¿Qué es la campaña Andalucía Resiliente? Vamos a dar paso a Manuel Pérez, Manolo, presidente de Solidaridad Internacional Andalucía, para que nos cuente escuetamente, pues bueno, ¿qué es Solidaridad Internacional Andalucía? Vale, gracias Sergio. De todas formas no soy Manuel Pérez, Sergio, soy Manuel Martínez. Ay, perdón, se nota que llevo poco tiempo en plantilla, se me han cruzado los apellidos. Vale, vale. Disculpa, disculpa. Bueno, es verdad que yo no sé, siendo un apellido tan normal como es Martínez, normalmente me lo cambian por Fernández, por García, por Pérez, no sé por qué, pero bueno, será porque es muy normal. Bueno, buenos días a todo el mundo. Voy a hacer una pequeña presentación. Yo creo que viendo las caras, y hay otras caras que no veo, pero viendo las caras os conozco a bastantes, yo creo que ustedes también a mí. Y entonces, pues es para mí un auténtico placer comenzar la presentación de esta campaña de Andalucía Resiliente. Como sabéis, yo creo que bastante de ustedes, esta es la segunda parte, ya hicimos una hace dos años, en la que fundamentalmente estaba, la organización estaba dentro de un proceso de visión, y de cambio de visión y de cambio de actividades que nuestra organización había hecho históricamente. Como sabéis, perdón, Solidaridad Internacional Andalucía es una organización que es una ONG D, de desarrollo, en la que desde el 96 que nacimos, pues hemos ido haciendo actividades de cooperación internacional, de acción humanitaria, de formación, de educación, de movilización, de lucha, de trabajo con los inmigrantes, etc. Y fundamentalmente participábamos de todo lo que era la visión del trabajo, que era una visión de trabajo en los países donde trabajamos, de la lucha contra la pobreza. En la que, en un principio, no poníamos en crisis la pobreza, pero no poníamos en crisis las causas que provocan la pobreza. Entonces, ha sido un proceso, no solamente de nuestra organización, sino que hemos participado conjuntamente con un montón de organizaciones a nivel nacional y a nivel andaluz, en la que hemos ido dando paso continuo para vernos como una organización de ondas raíces andaluzas, con una influencia muy grande del ecofeminismo y también con una posición bastante crítica y bastante contundente contra el sistema capitalista como la base fundamental de todos los problemas que existen a nivel de la humanidad. Este proceso, que ya llevamos entre siete y diez años de cambio en todo este proceso que estoy contando, se concentra en algunas actividades, especialmente en los distintos cursos de formación que hacemos y también en la visión que tenemos del trabajo con nuestras contrapartes, los países latinoamericanos y africanos, en la que la visión del concepto de residencia, de cambio y de lucha contra las causas, contra lo que causa la pobreza, es muy importante, pero aquí en España se concentra, como he dicho, en distintos proyectos de formación, de investigación y especialmente este de movilización, que es para nosotros un proyecto muy importante. Hoy contamos también con Marco, yo creo que también lo conoceréis. Marco estuvo participando y fue una pieza importante en el primer proceso de Andalucía Resiliente, por distintas causas personales se fue a Inglaterra, ahora con esto del trabajo telemático es mucho más fácil y está nuevamente con nosotros en el comienzo de este proceso, de este nuevo proceso de Andalucía Resiliente aquí en Andalucía. Como decía, este proyecto para nosotros es muy importante, marca y queremos que siga marcando un antes y un después en nuestro trabajo diario, creemos que la concepción de lo que significa el colapso, de cómo salimos del colapso, el concepto de residencia y el concepto de justicia global son tres cuestiones importantísimas que nos están marcando en todos nuestros aspectos y que además una de las características fundamentales que tenía este proceso de trabajo que comenzó Sol y hace, como he dicho, unos cuantos de años, era un trabajo específico con las propias ONG para que entre todos pudiéramos cambiar la visión de ayuda, solamente de ayuda, sino de cambio y especialmente también una nueva conexión con los movimientos sociales y con distintas organizaciones que no fueran de cooperación en la que la sinergia y el conjunto de trabajo con estas organizaciones y con estas personas nos dieran a todos, tanto a nosotros por nuestra parte y nosotros nuestra visión también, fuéramos capaces de conjuntar un gran movimiento global de lucha contra el sistema. Y eso es lo que estamos haciendo. Esta segunda fase de Andalucía resiliente va en eso, de trabajar conjuntamente bajo la visión de colapso, bajo la visión de justicia global y de la resiliencia y también con el trabajo conjunto, con la potenciación del trabajo conjunto, con las distintas organizaciones que quieran trabajar conjuntamente con nosotros y nosotros con ellos para ir abriendo un camino de lucha global contra el sistema capitalista. Esa es nuestra visión, esto es por el que estamos aquí. Yo, era la pequeña presentación que quería hacer, como yo creo que ya muchos los conocéis, de todas formas, si queréis más conocimiento, pues estoy dispuesto a resolver cualquier pregunta y también estamos terminando la página web con muchísima información nueva en la que dentro de una semana por ahí estará activa, en la que podréis participar con toda la información de creer. Daros las gracias por participar nuevamente y a la gente que se hay nuevas en esta nueva fase de Andalucía resiliente. Daros las gracias por estar con nosotros y que yo creo que entre todos podemos hacer de esta campaña un proceso importante de integración y de luchas continuas entre todas las organizaciones y personas que quieran participar en esta ingente tarea, que es la tarea de la lucha contra la pobreza y las causas que la provocan. Así que, buenos días y muchas gracias. Y yo creo que os veo aquí en compañía de dos compañeros muy buenos, en la que entre todos podemos hacer muchísimas cosas. Yo me quedo un rato si queréis alguna pregunta y si no, pues seguimos con el proceso de la presentación de la campaña. Vale, pues muchas gracias Manolo. Manuel Martínez, que vaya lapsos que tuve. Bien, pues nos presentamos muy brevemente Marcos y yo y a continuación pues también nos queremos saber un poquito de vosotras, de vosotros, de vosotres. Marcos, le das tú, aunque Manolo ya te ha introducido mínimamente, pero dale tú. Gracias Sergio y gracias Manolo por la primera presentación. La verdad es que para mí es un placer enorme estar aquí y también reconocer a muchas de las caras que voy reconociendo de la gente que tiene activa la cámara. Mucha gente ha pasado por nuestros cursos y también por la primera fase de la campaña de Andalucía en Residentes. Y bueno, la verdad es que hace unos meses, especialmente a Manolo, que se acordó de mí para incorporarme a esta segunda fase. Y bueno, muy ilusionado, ¿no? Creo que es una campaña bastante potente, bastante innovadora, una campaña totalmente ajustada a los tiempos que vivimos, a los desafíos que enfrentamos. Y bueno, y viendo tanta gente que ahora mismo hay conectada, que veo que hay 27 participantes, pues la cosa pinta bien. La verdad es que las expectativas que tenía no eran tan positivas como estoy viendo ahora de participación. Porque bueno, la hora de mañana, para mucha gente que está trabajando, no es una hora fácil, confiero más en la hora de tarde. Pero bueno, veo que la llamada ha resultado atractiva y nos estamos juntando aquí pues ya cerca de 30 personas. Y bueno, muy ilusionado y con muchas ganas de empezar. Y nada más, ya nos iremos conociendo a lo largo del proceso, los que no nos conocemos, claro. Pues nada, Sergio, dale. Vale, pues bueno, yo soy Sergio. A mí también suele haber problemas con mi apellido porque es compuesto y no se lo recomiendo a nadie. Entonces, bueno, Sergio Álvarez de Neira. Y también tengo como una sensación muy especial porque es como el cuarto proyecto de Soli, o SIA, entre amigas y amigos, con el que colaboro. Aunque esta vez pues soy como parte de la plantilla, ¿no? Otras veces pues he estado como, bueno, pues o facilitador o formador, pero bueno, como persona, digamos, externa, ¿no? Como colaboradora. Y esta vez, pues bueno, junto a Marcos, pues somos las dos personas asignadas para, bueno, para llevar la coordinación como equipo técnico, ¿no? Desde la parte de Soli. Así que, bueno, también estoy viendo, ¿no? Pues caritas, nombres conocidos por vínculos con Soli u otros. Y también me, bueno, me da. Y otras personas que, jo, pues no hemos tenido la oportunidad quizá de coincidir o sí y no me acuerdo. Y también como que una gran, bueno, una gran satisfacción y agradecimiento por haber priorizado, ¿no? Y haber dedicado pues este tiempo, ¿no? Para estar aquí y ver un poco qué os queríamos contar y también qué, pues qué impresiones, ¿no? Pues tiene esta primera, es la primera, es la primera vez que vamos a exponer esto, ¿vale? Mañana tenemos una segunda ronda, así que también tiene un puntito de, bueno, de estreno y a la vez como de ensayo general. Así que también a ver qué retroalimentación nos vais dando. Lo primero que vamos a hacer es saber un poquito de quiénes os habéis congregado. Bueno, aquí. Y entonces os pido que sigáis las instrucciones que pone arriba del todo. Bien, pues por ahora tenemos una especie de hermanos Dalton a la inversa. Vamos a dar 30 segunditos más para recibir alguna respuesta más. Bueno, se estrena, ya están todos cubiertos. Y ahora en el mismo dispositivo por el que habéis entrado, no hay que volver a meter el código ni la web ni nada. Una segunda pregunta. Y ahí os preguntamos por si has realizado, pues, algún curso de alguna formación de las cuatro de la trayectoria que ahora, cuando empecemos la presentación en sí, pues las se nombrarán. Entonces, quien identifique, pues el curso que ha podido hacer, son cursos que se llevan trabajando formaciones y otro tipo de proyectos. Pero aquí están cuatro cursos, cuatro formaciones que vienen trabajando lo que denominamos, y explicaremos en un rato, enfoque de resiliencia local y justicia global. Y están puestos como por orden cronológico, de esos dos primeros, estrategias para la resiliencia local y experiencias para la resiliencia local, que a su vez también generaron una serie de vídeos que están disponibles en el canal de YouTube de Soli. El penúltimo, más reciente, esto lo cambia todo, estrategias ecosociales ante el colapso civilizatorio, que se hizo entre Málaga y Sevilla, y hubo quienes participasteis también a distancia. Os conectabais con la sede de Sevilla, no solo de distintos lugares de Andalucía, sino también de otros territorios. Y el último y más reciente, que hemos finalizado hace poquito, que a este le cogió la pandemia, el confinamiento, entre medias y todo, que fue tejiendo horizontes ecosociales. Que se hizo, era mitad a distancia, una parte a distancia y otra parte presencial, que, bueno, pues unas 40 personas de toda Andalucía, pues, se congregaban mensualmente en Mollina, en el CEULAG, para hacer la parte presencial. Y esto, pues, bueno, también nos da eso, nos da alguna pista, alguna clave, estas respuestas que estáis haciendo. Y también nos da, ¿no?, alguna pista sobre, bueno, perfiles, vínculo previo, que haya habido con estas formaciones, con Soli, con la campaña primera. Muy bien. Pues, Marcos, voy a dejar de compartir pantalla y empiezas a compartir pantalla tú, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, muy bien, pues empezamos. Son y media. Bueno, vamos a hacerlo en dos partes. La primera parte voy a presentar un poco los antecedentes, la trayectoria, los antecedentes del proyecto, de la campaña de Andalucía Resiliente, y la trayectoria del área de Formación e Investigación, donde venimos trabajando con el enfoque de Resiliencia Local y Justicia Global, pues, desde hace, desde el 2016, ya hace cinco años. Y posteriormente, pues, Sergio ya se centrará un poco más en el diseño de la campaña, ¿no?, en lo que supone, pues, las actividades, la metodología. Y trataremos de, al menos, dejar media hora, como mínimo, esperemos un poquito más, que no nos enrollemos mucho, para participar y que nos hagáis todas las preguntas para resolver cualquier cuestión que no se entienda o cualquier cosa que queráis comentar. Sí, y mientras tanto, el chat es el canal así como de participación que haya, entonces, cualquier consulta, para no dejarlas todas para el final, que vaya viendo, necesidad de aclarar información, impresiones, ¿no?, que queráis ir comentando por el chat, el chat va a estar activo, y mientras Marcos esté con este contenido, yo voy a estar pendiente del chat, y si en un momento dado, pues, hay unas cuantas consultas, pues, yo se las iré trasladando a Marcos, y si no, pues, esperamos que él haga su parte de presentación, y ahí, pues, se las devolvemos. Vale, pues, comentar, bueno, ya se ha dicho, ¿no?, que es un proyecto que formula Solidaridad Internacional de Andalucía en el 2018, y que es un proyecto que está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ¿no?, que pertenece a la Junta de Andalucía. La primera fase de la campaña la desarrollamos a finales del 2017, la desarrollamos en las ocho provincias andaluzas, y, bueno, tuvo bastante aceptación y participaron un montón de organizaciones y personas, pues, a lo largo de toda Andalucía. Sí que, fundamentalmente, organizaciones y personas que vivían en las capitales de las provincias, porque, bueno, allí es donde se reunían los grupos motores, pero también hubo algunas personas que se acercaron desde los municipios, y, bueno, fue una campaña, pues, con un montón de actividades que podéis consultar en la página web de Andalucía Resiliente, y, bueno, que fue una campaña, la verdad, interesante desde todos los puntos de vista, ¿no?, con un enfoque nuevo, con un proceso participativo que permitió, pues, organizar todos los contenidos y todas las actividades, pues, a través de un proceso que, además, fue facilitado, que fue la primera vez que pusimos en marcha la facilitación externa para desarrollar este proceso, y que, bueno, tuvo como resultado, pues, un montón de actividades que podéis consultar en la página web. Ahora mismo la página web Andalucía Resiliente está centrada solamente en la primera fase de la campaña, ¿no?, que es un trabajo que tenemos que realizar a partir de ahora para irla actualizando a la segunda fase. Y, bueno, y fue un proyecto que vino a complementar, pues, toda la trayectoria que veníamos desde entonces desarrollando en el área de formación, pues, con cursos, con este enfoque de residencia local y justicia global ante el proceso de colaboración de la civilización industrial. Bueno, ya esto se ha adelantado un poquito con las preguntas que hemos ido haciendo en relación si habíais participado en alguno de los cursos que habíamos desarrollado. Esos son los cuatro cursos y quien tenga más interés por conocer un poco los contenidos de los cursos, los materiales que se han ido elaborando y eso, pues, podéis visitar la página de Solidaridad Andalucía, ahí tenéis el enlace, la presentación se compartirá después para que podáis tener acceso y podáis profundizar en los temas. Y después también comentar que el área no solamente desarrolla cursos de formación y campañas de sensibilización y movilización como esta, sino que también tenemos proyectos de investigación, terminado está este de Horizontes Ecosociales, donde creamos una herramienta de indicadores para la resiliencia local y justicia global y tenéis todos los materiales también para verlos y trabajarlos ahí en la página de Solidaridad Internacional Andalucía. Y ahora estamos finalizando otra investigación sobre los mitos de la modernidad. Más de que esperamos que pronto se publiquen también los materiales y podáis acceder también a través de la página web. Vale, pues ya aterrizando un poco en la campaña, es una campaña de sensibilización, por un lado, pero también no solamente queremos sensibilizar a la ciudadanía, sino también movilizarla. Cuando hablamos de ciudadanía nos referimos a la sociedad civil organizada, es decir, a todo el conjunto de iniciativas sociales y organizaciones sociales, a las instituciones públicas y también a la población en general, es decir, a personas que no estén organizadas. El objetivo es sensibilizar y movilizar para la resiliencia local y la justicia global. Y ante qué, ¿no? Pues ante el actual proceso de colapso de la civilización industrial. Estos son los tres conceptos que van a estar presentes, que son centrales para entender el enfoque de la campaña. Y el impacto esperado de esta segunda fase son al menos alcanzar a 400 personas y a 40 entidades. Eso a lo largo de todo el proceso, ¿no? Que empezamos ahora en enero y que terminaremos en junio, y contando tanto las actividades del proceso participativo que organizan la campaña, como las propias actividades públicas que vayamos desarrollando. Vale, mucha gente, como habéis estado participando en los cursos y en la fase, pues conocéis bien un poco todos estos conceptos, ¿no? Pero habrá gente que no haya participado, que esté familiarizada, pero habrá otra gente que no esté familiarizada. Entonces, bueno, voy a hacer una pasada rápida por estos conceptos para que conozcáis un poquito mejor el enfoque, ¿no? Y bueno, espero que así intentáis mejor un poco, pues eso, ¿no? El espíritu de la campaña. Cuando hablamos de colapso de la civilización industrial, nos estamos refiriendo fundamentalmente al proceso inevitable de pérdida de complejidad social, ¿no? Que se va a producir a causa principalmente, pues, de una menor disponibilidad de los recursos energéticos y materiales, de las perturbaciones causadas por el cambio climático, por el caos climático y la pérdida masiva de biodiversidad, ¿no? Entendemos que esta simplificación previsiblemente se plasmará, pues, en una serie de consecuencias, ¿no? La quiebra del capitalismo global, el alza de los conflictos por el control de los recursos, la inviabilidad de los estados por falta de capacidad operativa, la pérdida masiva de información o el descenso demográfico, ¿no? Por señalar algunas de las consecuencias, ¿no? Y que este proceso de colapso no es una opción, ¿no? Sino que es inevitable. Lo que sí no está escrito es a qué velocidad se desarrollará, qué profundidad alcanzará, o cómo se van a reconfigurar los ecosistemas y las sociedades humanas a partir del mismo. Entendemos entonces que el colapso desde el punto de vista, ¿no? Como una simplificación es inevitable, pero el cómo, pues, está abierto, ¿no? Hay un margen de posibilidad ahí y lo que ahora veremos es que lo que busca la campaña es que la sociedad civil, pues, nos organicemos para colapsar lo mejor posible. Y en este sentido, bueno, ya hay un montón de informes científicos que apuntan que nuestra década, la del 2020-2030, es fundamental, ¿no? Si no empezamos a actuar ahora, si no se empiezan a producir cambios profundos en esta década, pues, vamos mal para afrontar tanto el caos climático como no superar ese grado y medio que es tan crítico en las temperaturas del planeta, como también para prepararnos ante la crisis energética, ¿no? Que ya parece que está con nosotros, ¿no? A partir de la pandemia global. De todas maneras, para las personas que esto les resulte nuevo y quieran profundizar, pues, podéis entrar ahí en andaluciaresidente.net, en ese enlace, donde tenemos una serie de recursos audiovisuales escritos para profundizar en el concepto del colapsio. Vale, y cuando hablamos de resiliencia, de resiliencia local, ¿no? Tenemos que pensar, bueno, resiliencia de quién, ¿no? Claro, cuando empezamos a utilizar este concepto había muchas personas que les rechinaba, ¿no? Porque es un concepto que está siendo utilizado desde hace tiempo, pues, por las empresas, las corporaciones, las instituciones públicas, entonces pensaban que estábamos, de alguna manera, hablando de resiliencia del propio sistema, ¿no? Y por supuesto que no, ¿no? Cuando hablamos de resiliencia nos estamos refiriendo a la resiliencia de las personas y de los territorios, a la resiliencia de las comunidades locales y de los territorios, y fundamentalmente prestando atención a aquellas personas, colectivos, territorios y especies más vulnerables, ¿no? No buscamos, por tanto, la resiliencia del actual orden ecosocial, que está configurado por la modernidad capitalista industrial, la cual es totalmente injusta e insostenible y su colapso inevitable, sino que lo que buscamos es la emergencia de no haber órdenes ecosociales, pues, justos y resilientes que pongan el cuidado de la vida en el centro, ¿no? Para profundizar en el concepto de resiliencia, pues, también podéis visitar el enlace de las cartas que hay en los páginas de la visión resiliente. Y bueno, ¿y ante qué, no? Esto del colapso civilizatorio, ¿en qué se puede traducir, no? Se puede traducir en toda una serie de impactos bruscos, ¿no? Que pueden desestabilizar a la sociedad y que pueden agravar también la crisis ecológica. Y cuando hablamos de resiliencia, lo que buscamos fundamentalmente, pues, es poner en marcha procesos, estrategias que busquen evitar o minimizar los impactos negativos que son previsibles, ¿no? En este proceso de colapso, pues, para... O sea, negativo desde el punto de vista desde el bienestar humano, pero también desde el bienestar no humano, ¿no? Y entendemos, además, que el proceso de colapso resulta especialmente grave, sobre todo por la propia inercia de la civilización industrial en su ida hacia adelante, ¿no? Claro, el colapso como simplificación no tendría que ser dramático, o sea, es realmente un desafío, realmente, realmente, bueno, la situación no es fácil, pero no tendría por qué ser dramático. Lo dramático es que, aún a pesar de toda la información científica que tenemos, de que estamos en este punto de insostenibilidad de la civilización industrial, las propias instituciones y la sociedad están un poco al margen y no están haciendo nada para evitar las peores consecuencias, ¿no? Para reorganizarse de otra manera, para cambiar de alguna manera el orden ecosocial y poder atender a las necesidades humanas. Vale, como creo que voy un poquito, justito de tiempo, voy a pasar un poquito por encima, tenéis la presentación ahí, pero nos estamos refiriendo, por ejemplo, a desabastecimiento energético y material, acortes de suministro, intensificación del extractivismo del territorio en esa unidad hacia adelante, pues, por ejemplo, ahora, pues con todos los proyectos de digitalización de la economía o de las energías renovables que van a implicar, pues, nuevos proyectos extractivistas, o aumentos de la contaminación de los territorios por una nueva reindustrialización, o el aumento del riesgo de nuevas pandemias, enfermedades, pérdida de cosecha, sequía, o pérdida de servicios de ecosistemas e infraestructuras a causa de eventos climáticos o la subida del nivel del mar por el tema del caos climático. Pero no solamente tenemos que tener una mirada ecológica, ¿no?, o material, sino también todas las consecuencias sociales, ¿no?, de este proceso de colapso, ¿no?, de las estructuras industriales que generan un aumento del desempleo y la precariedad laboral, que generan nuevos recortes en el estado de bienestar y, por lo tanto, también deterioro de los servicios públicos y las ayudas sociales, un aumento de la pobreza y las desigualdades sociales, pérdida de cohesión social, lo que hablábamos, ¿no?, de la virtualización del mundo que supone también una mayor profundización de la individualización o la emergencia del autoritarismo de los estados ante esta situación, pues, de incertidumbre y de aumento de las desigualdades o la emergencia del neofascismo, ¿no? En fin, toda una serie de consecuencias que, 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 evidentemente, no están escritas, ¿no?, no tenemos que avanzar por este camino, pero que en la actual unidad hacia adelante civilizatoria, pues, parece que estamos condenados a vivir todo ello, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que busca la campaña es que reaccionemos y planteemos, pues, nuevos órdenes que traten, pues, de evitar o minimizar al máximo, pues, todas estas consecuencias que, bueno, que ya estamos empezando a vivir, ¿no?, que tampoco estoy contando nada del futuro, sino que, que, por desgracia, forma parte ya de nuestro presente, ¿no? por resumir el enfoque de resiliencia local y justicia global, pues, podremos decir que lo que buscamos es desarrollar y fortalecer los procesos, ¿no?, a distintos niveles, individuales, grupales, comunitarios, sociales, políticos, que contribuyen a mejorar las capacidades de las comunidades locales a la hora de satisfacer sus necesidades, ¿no?, a lo largo de este proceso de colasso civilizatorio que ya sabemos que se caracteriza con un contexto de cambio y bruscos impactos y de hacerlo en condiciones de equidad, ¿no?, es decir, sin interferir, pues, a las posibilidades de otras comunidades, otras especies y sus generaciones futuras también puedan hacer punto. Y, ya para cerrar, el contexto de justicia global que me imagino que es así, que mucha gente pues lo tendrá más claro, pero bueno, por dar ahí un par de matices, pues, nos referimos fundamentalmente pues a atacar el sistema múltiple de dominación de las estructuras de la civilización moderna capitalista y tener una mirada interseccional, ¿no? Desde una perspectiva global, pues, vemos el conflicto capital-vida, vemos el conflicto norte-global-sur-global, el conflicto por el activismo que representan los estados y las grandes corporaciones transnacionales y la ciudadanía, ese conflicto entre esas grandes estructuras de estados y mercados y el resto de la ciudadanía, el productivismo y lo que podríamos decir una buena vida, una buena vida, ¿no? Esa vida de vivir bien con menos, ¿no? o el conflicto entre la especie humana y otros seres vivos, ¿no? Y, bueno, en la mirada interseccional ahí tenéis una gráfica, ¿no? Donde se ven, pues, los distintos ejes de privilegio que hay, ¿no? Y tener una mirada, pues, donde se supere, el generismo, el antropocentrismo, el racismo, el eurocentrismo, etcétera. Vale, pues, ya para terminar, comentar que la estrategia de la comunicación, pues, es una estrategia franca e ilusionante, que por un lado queremos hablar con claridad, sin tapujos, acerca del actual proceso de colapso de la civilización industrial, ofreciendo y basándonos en la información científica disponible y más actual, y por otro lado también queremos transmitir mensajes ilusionantes, ¿no? Es decir, centrarnos en los desafíos, ¿no? En ese margen de acción que tenemos con ilusión y esperanza y hacerlo, pues, mediante la visibilización de nuevos relatos que ponen el cuidado de la vida en el centro y a través también de la visibilización, pues, de estrategias y experiencias ciudadanas que ya son una realidad tanto en el norte como en el sur global y que nos permiten colapsar mejor, ¿no? Para las personas que no conozcáis un poco este enfoque, pues, también hay un par de enlaces, uno a un artículo, no, a un capítulo del libro de Manuel Casal Lodeiro, La izquierda ante el colapso de la civilización industrial, publicado en la revista 151515, que para quienes no la conozcáis, pues, una revista que trata sobre todos estos temas, es muy interesante, y también el enlace al libro, ¿vale? Y, bueno, pues, con todo esto, pues, podéis imaginaros bien los objetivos de la campaña, ¿no? Que por un lado son visibilizar el colapso de la civilización industrial, por otro lado, deslegitimar el relato hegemónico de la modernidad capitalista, que nos aboca a un colapso injusto, legitimar aquellos relatos que ponen en el centro el cuidado de la vida y que nos permiten colapsar mejor, visibilizar, pues, toda esa diversidad de estrategias e iniciativas ciudadanas andaluzas, y también, no está puesto en la presentación, pero también sería interesante visibilizar aquellas que vienen del sur global y que incrementan la resiliencia local y la justicia global, ¿no? Nos estamos refiriendo no solamente a iniciativas de construcción de alternativas, sino también, pues, a iniciativas de defensa del territorio, luchas sociales y también todas las demandas políticas, ¿no?, que hay para desarrollar, pues, otra transición socioecológica, ¿no? Y, bueno, pues, a lo largo de la campaña lo que buscamos es fortalecer, pues, todo el trabajo en red entre organizaciones y personas con este enfoque y nos gustaría impulsar un grupo motor para la creación de una red autónoma andaluza, pues, que dé continuidad a la campaña, es decir, que no dependamos de la financiación que hasta ahora pues ha podido conseguir SIA, ¿no?, SOLID, sino que, bueno, que consigamos, pues, crear ahí un grupo motor, comprometido, ilusionado, ¿no?, que tenga ganas de darle continuidad a esta campaña que también busque también, pues, fuentes de financiación diversas y que podamos continuar el trabajo, ¿no?, emprendido. En resumen, lo que buscamos es que la rana salte, ¿no?, salte de ese cazo de agua que está ardiendo que representa el colapso, ¿no?, que de alguna manera está a fuego lento deteriorando nuestras sociedades y nuestros territorios y que tenemos que reaccionar si queremos salir de esta situación mínimamente airosa. Y vamos a, bueno, pues a ir, ¿no?, desde este marco general, este marco conceptual, este enfoque, esos antecedentes, pues vamos a, bueno, a entrar como en materia, ¿no?, vamos a la chicha de, bueno, en qué se concreta, ¿no?, esta segunda fase de esta campaña que os planteamos. Y mientras tanto, pues queda marcos al relevo del chat. Y os planteamos, bueno, entre diversas características, ¿no?, pero planteamos como sobre todo tres características destacadas. Una es que, bueno, pues la, no nos ha quedado, este proyecto estaba formulado pues para repetir en principio, ¿no?, con cambios, con mejoras, aprendizajes de la primera fase, pero mantener la estructura, bueno, el formato presencial y no nos ha quedado otra que, bueno, que pasarlo a una campaña formato 100% online porque era la única forma que vimos en la que asegurar que el proyecto se pudiese llegar a realizar, a ejecutar en, bueno, ya no el año pasado que se podría haber ejecutado sino pues para este en el que estamos entrando ahora. con esto pues somos conscientes de que, bueno, esto supone algunas desventajas, ¿no?, que intentaremos minimizar entre ellas pues está, bueno, pues en primer lugar la ausencia, ¿no?, de eventos presenciales y con, a través especialmente pues de la figura de la facilitación externa que explicaremos más adelante pues pretendemos también reforzar, ¿no?, la conexión interpersonal, el que sea, bueno, esto de conocerse, establecer lazos, la cohesión grupal de los grupos motores que se formen, que le den cuerpo a la campaña, pues bueno, que eso va a ser como, es algo que algo normalmente presencialmente ya se tiene en cuenta pero va a haber como un refuerzo, bueno, una, como una mirada especial para, bueno, para cuidar, ¿no?, este aspecto y que en la medida de lo posible pues podamos, bueno, podamos suplir, ¿no?, esa carencia de estar presencialmente y, claro, otra, todo lo que, ¿no?, conlleve, pues el tema online, telemático, digital, pues bueno, viene asociado por la brecha digital que como tal pues es un reto, un desafío que, bueno, trasciende la, bueno, las posibilidades, ¿no?, de un proyecto de estas características o de una organización específica pero ante esto para minimizarlo de alguna forma si nos planteamos realizar algún mini-taller práctico para, como para posibilitar un punto de partida común, ¿no? En estos, hay quien antes, ¿no?, antes de, ¿no?, hace de un año para atrás pues ya estaba súper, ¿no?, familiarizado, familiarizada con el entorno online, hay otro, ¿no?, otro sector de la población que había habido una capacitación, una normalización, pues un tanto acelerada en estos, bueno, durante 2020 pero, bueno, independientemente del punto del que parta cada cual pues si queremos como posibilitar un, bueno, un punto base, ¿no?, quien esté familiarizado pues genial e incluso podrá, bueno, apoyar, ¿no?, también a quien esté menos familiarizado pero, bueno, quien aún no esté tan familiarizado pues queremos aportarle esa mínima capacitación para que también pueda sacarle, ¿no?, provecho y que el hecho de que sea online pues no, bueno, no suponga un inconveniente extra y a la vez pues también hemos identificado pues una serie de ventajas que intentamos maximizar, ¿no?, intentaremos maximizar el hecho de que, bueno, de que, de que, no, rompamos, no se haga a nivel presencial y si se haga pues a través online como estamos haciendo este mismo evento pues planteamos que, bueno, de alguna forma supera o posibilita la superación de ciertas desigualdades que sí se dan en eventos presenciales. Nos referimos a pues que dentro de Andalucía, por ejemplo, que es el ámbito que nos toca, pues hay, ¿no?, hay provincias que tienen pues un mayor o menor tejido social organizado, pues redes, eventos, ¿no?, y entonces el partir de una provincia con un mayor o menor tejido pues puede, bueno, posibilitar, dar más posibilidades o menos y de esta forma pues como que habría un acceso más igualitario también dentro de una misma provincia como, ¿no?, en la primera fase el criterio fue, ¿no?, territorial, provincial, entonces normalmente se acaban haciendo, ¿no?, si no hay como una disposición de recursos pues mayor, pues eventos, más eventos en la capital que en otros municipios y, bueno, pues eso también supone una, como una desigualdad. Desigualdad en el sentido de que, claro, ir a, ¿no?, desplazarse a determinados eventos, sean reuniones, ¿no?, organizativas o sean eventos públicos, charlas, encuentros de diverso tipo, pues a quien se tenga que desplazar, especialmente, ¿no?, de sitios fuera de la capital, la capital pues supone, pues un tiempo extra, un dinero extra, mayor dificultad para conciliar con otros compromisos que se tengan en la vida, familiares y esto, este último punto suele afectar, ¿no?, más a mujeres que a hombres, por ejemplo, entonces, bueno, con esto pretendemos, creemos que puede posibilitar un acceso más igualitario y que cualquier persona de cualquier lugar de Andalucía, independientemente de sus condiciones específicas geográficas, pues pueda conectarse. Y también, bueno, se reforzaría en el sentido de que en vez de, aunque en la primera fase hubo como varios elementos comunes a toda la campaña, pero luego a la hora de las actividades que se programaban, pues sí, era una especie como de ocho minicampañas provinciales, ¿no?, y cada una, pues con un número de actividades. Eso, pues lo concentramos en una única campaña de ámbito andaluz y más allá porque, bueno, porque al hacerlo online, pues preveemos y ya ha pasado con anteriores formaciones de Soli, que en principio el público era andaluz, pero además de cubrir las plazas de Andalucía, pues había demanda desde otros lugares, otros territorios del Estado español e incluso de otros países, entonces eso, al hacerlo online, pues también va a posibilitar eso. La presentación de ayer ya tuvimos, ya fue un ejemplo de esto y con eso pues conseguir como un mayor impacto. Un primer panorama del tipo de actividades, ¿no?, que están previstas hacer, pues serían estos cuatro tipos que vamos a ir viendo de forma, dar algunos ejemplos, ¿no?, de cada uno, pero se plantean, no se plantea un único tipo de actividades, sino actividades que puedan recoger, pues estos, los tres primeros y el último, actividades internas, se refiere, pues bueno, a las actividades que, de tipo organizativo, ¿no?, y las otras son, pues, actividades todas, pues públicas, ¿no?, que se presentan públicamente. Entre las primeras de sensibilización social queremos también poner, bueno, poner, hacer hincapié en que, bueno, hacer un evento online no solo es, pues, una persona o unas pocas personas, pues, hablando y el resto haciendo consultas, ¿no? Esto como que igual que a nivel presencial hay diversos tipos de formatos, pues a nivel online también, también se puede, se posibilita como mínimo hacer, hacer prácticamente el mismo tipo de diversidad de formatos e incluso, en un momento dado, pues se puede, ¿no?, generar, darle cabida a la creatividad y generar otro tipo de formatos que incluso a día de hoy se están experimentando y esto va evolucionando, ¿no?, cada vez, cada vez más y a lo mejor ni nos imaginamos, ¿no?, a día de hoy el jugo, ¿no?, que se le puede sacar. Esos, los que están puestos ahí, pues son algunos ejemplos, laboratorio, también de propuestas, podría ser otro, bueno, hay, hay diversos formatos y sí queremos, ¿no?, que la campaña dé cabida a distintos formatos, que no sea mono, no haya un mono formato, ¿no?, que todas las actividades sean igual a nivel de formato. Del segundo tipo, sensibilización social a través de redes sociales y medios de comunicación, bueno, el objetivo principal sería, pues, divulgar las ideas fuerza del enfoque de resiliencia local y justicia global y para ello, bueno, pues hay, habrá varios recursos, uno de ellos, pues es, ¿no?, en la primera campaña hubo un trabajo colaborativo de elaboración, bueno, y de puesta en común y de reacción final de un manifiesto por una ciudad resiliente, que está también en la web que os hemos puesto hace un rato por el chat y entonces, bueno, como que es un documento que está ahí, que ya tiene una serie de adhesiones a título personal, de organizaciones y queremos, bueno, seguirle dando difusión y aumentar el número de adhesiones y a la vez, pues bueno, en un momento dado, esto se generó, ¿no?, a lo largo de 2017, pues bueno, puede que haya necesidad de buscarle alguna actualización, bueno, eso es otra opción que se vería sobre la marcha y pensamos también en cosas tipo, bueno, pues generar, ¿no?, pues algunos memes para que puedan tener, ¿no?, circular por redes sociales, está previsto también hacernos una serie de mini vídeos sobre, pues, algunas cuestiones, algunos conceptos que se trabajen en esta campaña, hacer, grabar algunas charlas tipo TED y también algunos podcasts, ¿no?, programas como de radio que luego tú te puedes escuchar en cualquier momento, disponibles por internet, el utilizar, bueno, revistas, periódicos digitales, medios, los que están nombrados ahí son medios con los que, digamos, ya hay, bueno, ya ha habido o hay contactos, ¿no?, directos y que serían fácilmente, bueno, utilizables, pero eso, bueno, lo ideal sería ampliarlo, ¿no?, y también llegar a, bueno, a medios de diverso tipo y de mayor alcance. Participación en programas de radio, aquí como mencionar, ¿no?, para quien no lo sepa o no lo conozca, pues, bueno, hay un, que a mí fue una noticia de estos últimos meses que me llamó especialmente la atención en positivo por dos cuestiones y es que, bueno, Carne Cruda es un programa de radio que empezó en Radio 3, de Radio Nacional y luego se pasó a la SER, lo echaron de un lado, luego se pasó a la SER y luego, pues, cuentan que, bueno, pues, que también, pues, les echaron o, bueno, pues, no continuaron y luego, a partir de ahí, pues, siguió con su andadura, pero de forma, ¿no?, de forma autogestionada, tiene una, ¿no?, y han ido creciendo progresivamente en el número de, ¿no?, de personas coproductoras del programa que lo financian y han dado un salto, ¿no?, cuantitativo importante de esta última temporada a la actual que arrancó, pues, ¿no?, en inicio de curso, septiembre-octubre y una de las novedades es que incorporaron una sección con Yayo Herrero y esto, ¿no?, de por sí es llamativo, es un medio, bueno, es un medio generalista con una perspectiva crítica, pero, bueno, que toca temáticas muy diversas y incorporaron a Yayo Herrero con una sección fija en el programa porque, o sea, eso en sí es una noticia pero además como que lo explicaron como que fue el nombre o uno de los nombres más solicitados, ¿no?, cuando hicieron un sondeo entre su grupo de coproductoras hicieron un sondeo para, oye, ¿a quién queréis que fichemos, que colabore? Y el Yayo Herrero, no recuerdo ahora, ¿no?, pero fue el nombre más solicitado o uno de los más. Entonces, bueno, es una, bueno, algo como que también nos da pistas de que este tipo de temáticas también pues van cogiendo más peso, ¿no? Y luego está prevista también pues hacer un concurso de cuentos infantiles también, ¿no?, para no solo quedarnos en la población adulta y poder, bueno, que a nivel infantil también pues vayan teniendo acceso y difundiendo pues una serie de relatos, ¿no?, que huyan de los relatos hegemónicos y también pues una, bueno, se prevé hacer como una, también otro concurso de relatos cortos, pues sí, para todos los públicos y también, bueno, con recursos como generar, ¿no?, pues darle a la creatividad y poder generar, ¿no?, preguntas atractivas, encuestas, bueno, lo que nos dé la imaginación. Dentro de movilización ciudadana, pues, bueno, estas son algunas ideas que nos han surgido, pero bueno, de esto no hay nada cerrado, ¿no?, es como por dar alguna idea de, oye, cómo podríamos trasladar la movilización ciudadana a lo online o a la situación actual, ¿no?, pues que si los balcones, que si, ¿no?, pues una mascarilla con determinado logo, foto, imagen, y eso, bueno, además de llevarlo en tu día a día, pues luego viralizarlo, campañas, ¿no?, demandando determinadas medidas y las últimas de tipo, ¿no?, interno o organizativo, la idea es como iniciar o reiniciar, ¿no?, pues darle continuidad a ese trabajo colaborativo en red que se arrancó con la primera fase entre distintas organizaciones sociales, ¿no?, que estén motivadas y personas que estén motivadas, ¿no?, para trabajar con este enfoque y, pues, plantea el hacer, ¿no?, el establecer unos grupos motores que ahora os vamos a presentar que se harán como los vertebradores, los que le van a dar, pues, el cuerpo, el contenido principal a la campaña y que entre ellos, pues, haya una serie de, bueno, de mecanismos, ¿no?, y canales de coordinación y a través del trabajo que se desarrolle, pues, de estos grupos motores, pues, habrá apoyo técnico tanto por parte del equipo de Soli, en este caso por Marcos y yo, como de profesionales que apoyarán con la facilitación a nivel externo, que en un ratito les vamos a dar, a dar paso para que se presenten también y expliquen, expliquen brevemente, pues, en qué va a consistir su labor. Y también queremos poner ya como encima de la mesa que realmente cuando se lanzó la primera fase en 2017 ya se puso y en la web aún lo sigue poniendo como campaña permanente, ¿no?, como que la idea era generar una campaña de forma permanente, no solo que estuviese como, bueno, ceñida, ¿no?, a un proyecto financiado determinado. Y entonces, esta vez, pues, la intención sigue estando ahí y a la vez, además de la intención, se le pone, se le va, quiere poner energía específicamente para que con las personas o organizaciones que se hayan involucrado a lo largo del proceso u otras que surjan sobre la marcha, pues, se pueda generar, ¿no?, una vez que se acabe este proyecto, como que no muera la campaña y que se pueda generar pues algún grupo motor a nivel andaluz que de forma autónoma pues le pueda dar continuidad. Otra característica destacada es que este planteamiento que estábamos avanzando de grupos motores, pues, se va, la propuesta es como que se, bueno, que se defina en base a objetivos frente a provinciales como fue en la primera fase. Quienes no hayáis participado en la primera fase pues no hay, no tenéis esa referencia pero, bueno, a quienes sí, pues, es una diferencia importante, ¿no?, respecto a ese momento. Planteamos que, pues eso, en estas condiciones puede haber más afinidad por trabajar determinados objetivos y con ello, pues, aterrizarlo en determinadas temáticas y en determinadas actividades concretas como nexo para, ¿no?, de motivación, de enganche, de conocer y colaborar con otras personas y organizaciones que tengan esas mismas inquietudes creemos que eso, pues, puede ser más aglutinador que no el mero hecho de que, bueno, de que tengamos, pues, pues, una afiliación territorial por provincia, ¿no?, porque dentro de cada provincia hay mucha diversidad, también hay comarcas que a lo mejor tienen más relación con comarcas de otra provincia, ¿no?, pero que son limítrofes que, pues, con pueblos de la misma provincia que les quedan muy lejos, entonces, bueno, hemos planteado esa ventaja y a la vez como que el criterio geográfico sigue siendo compatible, como que es algo a tener en cuenta y en un momento dado, pues, también es interesante, ¿no?, saber dónde está cada cual, ¿no?, para generar, pues, otro tipo de, ¿no?, de sinergias y de colaboraciones, como que no es excluyente, es algo como que suma. El planteamiento inicial, pues, para estos, ¿no?, para cómo definir estos cuatro grupos motores por objetivos irían con estos cuatro objetivos principales, ¿no? El visibilizar el colapso, lo que es, pues, dar a conocer ese proceso de colapso de la civilización industrial, el, lo que hemos llamado estrategias para colapsar mejor, ¿no?, como el visibilizar, debatir, darle forma, reforzar, pues, distintas estrategias, tanto 100% públicas, 100% comunitarias, como mixtas, para lo que llamamos colapsar mejor, ¿no?, como incrementar la resiliencia de las poblaciones, de los territorios, con criterios de justicia global. Un tercer objetivo, pues, es el tema de las narrativas para el cambio cultural y ahí, pues, lo que planteamos es como no centrarnos en una sola de estas dos acciones, sino abordar las dos, o sea, tanto deslegitimar el relato hegemónico asociado a la modernidad capitalista, como el legitimar, ¿no?, otros relatos que pongan, pues, la vida en el centro, ¿no?, poner la vida en el centro, poner los cuidados en el centro de la vida. Y el último objetivo, pues, es darle visibilidad a todo tipo de experiencias, de iniciativas ciudadanas andaluzas que, ¿no?, que estén alineadas con este enfoque y ahí, pues, puede ser construcción de alternativas, ¿no?, que dan respuesta y que generen alternativas, otro tipo de acciones, luchas vinculadas a la defensa del territorio y, pues, a otra, bueno, a todo lo que se pueda aglutinar bajo el paraguas de lo ecosocial. Esto, de una forma un poquito más, ¿no?, para que lo anterior, a lo mejor, bueno, pues, hay a quien le, ¿no?, le habrá entrado muy bien, habrá quien, bueno, le haya sonado un poco uno y esto, ¿en qué se concreta? Pues, vamos a ir como a concretarlo un poquito, ¿no? Como ponemos arriba, como claro, de esos cuatro objetivos hay que aterrizarlos, ¿no?, en actividades concretas, en temáticas específicas. Esto que se enumera ahí, ¿no?, los cuadros, lo que están negritas, son los mismos nombres de la anterior diapositiva y los puntitos es a modo de ejemplo, ¿vale?, no es un listado exhaustivo, pero, bueno, por dar alguna pista, no los voy a leer porque los estaréis, los estaréis viendo, simplemente, aunque están ahí puestos, no quiere decir que, claro, por ejemplo, si cogemos la agroecología, ¿no?, que está en el segundo cuadrante, la estrategia es para colapsar mejor, no quiere decir que la agroecología únicamente se pueda trasladar ahí porque la agroecología, pues, también puede ayudar, ¿no?, a generar otro tipo de relatos, puede haber, puede servir también como, ¿no?, cuando se haga una muestra de experiencias, de iniciativas, pues, también habrá experiencias que sean, pues, agroecológicas y también habrá que visibilizar, ¿vale?, entonces, como que también puede pasar que una temática, pues, se pueda abordar desde, ¿no?, pueda cumplir distintos objetivos y con eso, pues, se enriquece, ¿vale?, la, digamos, la, la, lo único es que, lo que con esta, con este planteamiento, lo que queremos es asegurar que se cubran, pues, estos cuatro objetivos, es decir, que no sean actividades aterrizadas en determinada temática que únicamente, pues, ¿no?, únicamente pongan el foco tanto en esa temática como en uno de los objetivos, ¿no?, como que solo se haga agroecología y solo se vincule a estrategias para colapsar mejor, ¿no?, como que queremos que, que las actividades, las distintas actividades que se realicen, pues, cubran todos los objetivos. Y si es a través de una temática que cubra diversos objetivos, pues, mejor todavía, todo lo que enriquezca, pues, será algo, será algo que, que sume. Y la última característica así destacada, pues, es el proceso participativo en sí, pues, que echaremos a andar a partir de, a partir de la última semana de enero. Y aquí hay dos características, ¿no?, dos organismos a tener en cuenta, uno es los grupos motores y el otro la facilitación externa. Los canales de participación, ¿no?, que se, que habrá a lo largo de la campaña, pues, van, como de mayor compromiso, sería participando en los grupos motores, que ahora vamos a ir destilando un poquito más en, en cuál es la propuesta de partida, que son como los que van a liderar, ¿no?, la campaña, los que le van a dar cuerpo, cuerpo, más cuerpo, lo que van a vertebrar. Y van a tener una serie de, bueno, de, de, de misiones. También existe la posibilidad de que una organización que ya tenga, ¿no?, ya tenga un proyecto establecido, programado y que coincida, ¿no?, en el, en el tiempo, en el primer semestre, ¿no?, de, de, de la campaña, de esta segunda fase y que tenga afinidad, ¿no?, su, su actividad, afinidad con el enfoque, con los objetivos y que, claro, que ya la esté programado y que tenga su propio presupuesto, que no necesite presupuesto de la campaña. También existe la posibilidad de que la campaña como dé paraguas y que pueda dar visibilidad a otras, a otras actividades que sean organizadas por otras organizaciones. Sin necesidad, sí o sí, de que tengan que participar en grupos motores, ¿vale? como que de los grupos motores, pues tendrán una serie de presupuesto para organizar una serie de actividades que den, que se visibilicen como campaña, pero aparte, como de forma extra, se podría dar, bueno, dar visibilidad a otro tipo de actividades y establecer colaboraciones y energías con otras organizaciones. Y como menor compromiso, pues bueno, pues una vez que los grupos motores, pues organicen una serie de actividades y se empiecen a, ¿no?, a programar públicamente, pues la participación en actividades o en otro tipo de acciones que sean públicas o apoyar en la difusión, bueno, pues son formas de participar también, pero bueno, como que el compromiso es más puntual, ¿no? Los grupos motores planteamos que estén formados, esto es igual que en la primera fase, tanto a título individual como organización. Claro, la participación siempre va a ser de personas, pero esas personas pueden ser a título individual o que además, pues estén como representando o que tengan vínculo con alguna organización social. Y las organizaciones que participen así, pues también se les quiere dar visibilidad, ¿vale? Y esto, pues a la inclusión de logotipos en las actividades que organicen, en las que estén implicadas en su organización u otras formas que se puedan explorar. es decir, como que no es hacerle la campaña a Soli, ¿no? Como que Soli como entidad impulsora, pues bueno, es la que pone la energía inicial y pues es la promotora y es la principal responsable de que esto, ¿no? De que esto salga adelante y que cubra, Con una serie de, bueno, de requisitos y de fuentes de verificación y, bueno, demás cuestiones que están, bueno, que tienen relación directa con un proyecto de este tipo financiado por una agencia pública andaluza pero como que quiere dar cabida y dar visibilidad a otras organizaciones que también, pues sintonicen, ¿no? Con el proyecto. Lo que sí, como que Soli como tal también participará activamente en los grupos motores. La facilitación externa que ya se acerca el momento de que presentará a los compañeros o compañeras pues va a estar a cargo de dos entidades netamente andaluza o principalmente andaluzas que son, pues una cooperativa de, bueno, de reciente constitución o que está en proceso de constitución y otra entidad, Pasos, la primera es Alumbra, Pasos, pues que está, que ya tiene, ¿no? Cierto recorrido en participación, facilitación, procesos participativos y los criterios que simplemente con esto, los criterios que hemos tenido en cuenta de, ¿no? De a quién hacer el encargo pues hemos tenido, hemos pensado, que para un proyecto de estas características con varios meses de ejecución, con múltiples reuniones de grupos motores, de coordinación y que todo eso queríamos, ¿no? Que estuviese apoyado por facilitación externa, pues bueno, había que tener bastante disponibilidad, entonces como que en vez de hacer un encargo a título individual pues hemos preferido hacer un encargo de tipo colectivo y poner foco en qué organizaciones pues a nivel andaluz pues podían cubrir esta misión y que fuesen entidades o en el caso de la cooperativa que bueno, se está constituyendo ahora, pero las personas que la están formando cumplen con que tengan cierta trayectoria y formación contrastada. Y por último, bueno, pues la coordinación del proyecto y el acompañamiento a esos grupos motores pues corre a cargo del equipo técnico del proyecto que nos estamos presentando. Vamos a aterrizar un poquito los grupos motores esto en un momento ahora mismo pues puede que haya alguien que diga uff, esto ya está siendo demasiada información pero bueno, queremos, realmente queremos, hemos hecho un esfuerzo de síntesis aunque a lo mejor no lo parezca pero como que bueno de cada cosa que decimos se podría tirar varios hilos pero sí nos parece importante tanto a nivel conceptual como a nivel de planteamiento de qué consiste la campaña pues que de partida pues haya esta información esté puesta ahí encima de la mesa y que se conozca y a partir de ahí pues consultas o ampliar información pero que esto esté como que ya esté ahí y que en base a eso pues quien tiene gente de interés pues que ya haya tenido esta información como más más detalladamente. Los grupos motores los concebimos como hay una visión común de la campaña que es la que bueno la que estamos presentando y los grupos motores son pues digamos los agentes que llevan a la práctica ¿no? Esa visión común la que la aterrizan y pues se encargan de ¿no? de que encaje con los objetivos ¿no? que están previstos como que le dan cuerpo a esa a esa campaña en base cada uno a un objetivo previsto y se encargan pues de organizar esas actividades públicas de sensibilización social también pues participarán en en otro tipo de actividades que hemos descrito anteriormente y las acciones de movilización social y para ello pues van a tener por un lado autonomía y por el otro lado criterios para organizar esas actividades ¿no? con este segundo segundo bloque nos referimos sobre todo a la organización de las actividades públicas ¿no? en las que sean pues charlas debates talleres muestras de experiencias y demás entonces por ahí respecto a la primera fase pues queremos ¿no? uno de los aprendizajes fue dar mayor autonomía para la selección ¿no? de temáticas formatos ponentes y otro tipo de ¿no? de elementos que que apoyen ¿no? y refuercen la la campaña para ello para cualquier cosa también habrá ¿no? se podrán ofrecer sugerencias y apoyo y apoyo técnico y a la vez esta autonomía pues va como vinculada a una serie de criterios ¿no? a tener en cuenta es decir pues todo lo que se haga tiene que responder a los objetivos de la campaña conceptualmente tiene que estar pues bajo el paraguas muy amplio de del enfoque de resiliencia local y justicia global ¿no? ante el colapso civilizatorio industrial por otro lado cuando ¿no? en actividades de tipo ¿no? que una o unas pocas personas ¿no? una mesa redonda una charla de debate se le encargue ¿no? a alguna persona o entidad pues queremos cuidar la calidad ¿no? también para para conseguir el mayor atractivo para esa actividad y el mayor impacto posible y entonces ahí planteamos que sean personas o entidades de referencia estatal o internacional lo cual es compatible e incluso deseable que esa referencia estatal o internacional pues sean de personas o entidades que sean andaluzas o tengan vínculos con Andalucía ¿no? pero si queremos que bueno que haya esa que haya esa esa referencia otro tipo de actividades de tipo muestra ¿no? de iniciativas existentes pues ahí el abanico como que se es mucho mayor y habrá iniciativas de mayor recorrido y otras pues de menor recorrido a la vez pues también hay que cuidar una serie de ejes transversales que bueno que vienen marcados digamos por bueno por la agencia ¿no? que financia pero que en el caso de Soli por lo menos hay como una hay como una afinidad ¿no? como que entroncan con la bueno con los valores ¿no? y la perspectiva de Soli y como que para para nuestro lado no es no es simplemente cubrir el expediente sino que queremos que sea un cuidado real ¿no? de esos ejes todo lo que tenga que ver con el enfoque de género fomento de la diversidad cultural sostenibilidad ecológica y ahí se podría añadir ¿no? algún otro estos tres como que están de partidas y se podría generar algún otro en caso de que haya de que haya esa esa necesidad o ese interés y también a los grupos motores pues igual que se encargan de organizar ¿no? pues esas actividades pues también se les ofrece la posibilidad de que puedan asumir la presentación ¿no? de esa actividad como para que también tengan pues tengan esa visibilidad y no solo haya esta parte como menos menos visible ¿no? y si la moderación el tipo de participación que se va ¿no? que se prevé generar no es especialmente complejo pues también que puedan asumir esa esa moderación todo esto también tiene sentido porque planteamos como el criterio de menos es más ¿no? en vez de llevar trasladar que pues decenas y decenas ¿no? de actividades no me acuerdo ahora del número que planteó Marcos ¿no? pero más de 50 actividades que se hicieron ¿no? en las distintas provincias en la primera fase no nos planteamos trasladar eso al online porque sería como contribuir a la saturación ¿no? de actividades online pero como que con el criterio de menos es más planteamos hacer menos actividades pero que cada una esté como más trabajada ¿no? bien diseñada y que pueda generar pues un atractivo y un impacto importante cada una cada una de por sí sola roles necesarios que nos planteamos para ¿no? para que los grupos motores funcionen adecuadamente pues por un lado que haya una coordinación dentro de cada uno de estos cuatro grupos motores y para ello pues otra 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 novedad respecto a la primera fase es que habrá una gratificación ¿vale? no no será un contrato laboral no será una remuneración por todas las horas que se puedan dedicar pero sí está prevista pues una gratificación de 1500 euros por cada grupo motor ¿vale? para bueno como forma de bueno de compensar y reconocer pues el bueno el especial trabajo dedicación esfuerzo que requerirá ¿no? mantener la energía durante durante unos pocos meses ¿no? y tener como más responsabilidad que bueno que otras personas que participen con menor con menor compromiso habrá que asegurar la toma de actas para tener ¿no? pues el registro de todo lo que se haga y pues se contará con apoyo de facilitación externa y ahora sí pues doy doy paso a voy a dejar de compartir un momento y doy paso a pues a a las personas representantes de estas dos entidades de facilitación para que bueno os presentéis mínimamente a vuestra personalmente y a vuestra a vuestra entidad y en cuanto me digáis vuelvo a compartir la esta diapositiva y y y explicáis cuál va a ser vuestra función en este proceso bueno lo doy yo ¿qué tal tú? buenos días o dale tú Javi si quieres venga voy bueno pues yo soy Javier Moreno vengo ahora mismo representando a Pasos una de las dos entidades que vamos a participar no quiero ocupar mucho tiempo porque bueno ya Sergio ha ido contando el proceso y la función creo que más o menos está clara en el sentido de que vamos a estar apoyando y facilitando esos grupos motores entonces va a ser la función un poco hablar de Pasos Pasos somos una asociación que llevamos funcionando desde 2012 con internamente funcionamos como una cooperativa y llevamos trabajando primero comenzamos con temas de participación ciudadana y luego ya fuimos incorporando todo el tema de la facilitación porque veíamos que era muy importante como complemento a la participación ciudadana y bueno fundamentalmente aunque hay personas que están un poco en otro punto de la geografía pero estamos sobre todo en la zona de Granada y es donde más digamos trabajo realizamos ¿vale? De Pasos vamos a estar en principio yo y otro compañero que se llama Isidro hasta hasta marzo y solamente a partir de abril se puede incorporar una persona que está de baja de maternidad actualmente una chica una compañera si ella lo decide claro en ese momento y también contamos con el apoyo de Paloma Zamora que es facilitadora experta de Equiface que también nos va a estar acompañando en este proceso y bueno te doy paso vale gracias Javi bueno buenos días yo me llamo Alfonso y vengo pues en representación y pertenezco a Lumbra de mis cinco compis de Lumbra somos seis personas como decía Sergio que estamos ahí constituyendo una cooperativa centrada en la facilitación de grupos y trabajo de procesos y bueno pues vamos a tener la función de acompañar a los grupos motores tratando de que sea lo más dinámico divertido y motivador posible ¿no? llevamos tiempo en esto de la facilitación de grupos aunque estemos constituyéndose ahora como cooperativa estamos cada uno cada cual individualmente somos cuatro hombres y dos mujeres por el momento ahora mismo y lo más probable es que estemos entre tres y cuatro personas encargadas un poco de facilitar y acompañar y no solo a los grupos motores sino a la parte también de coordinación con SIA y entre los propios grupos motores ¿no? y bueno poco más yo la verdad ¿qué pasaría un poco si quieres Sergio a explicar un poco cómo sería bueno decir también que hoy estoy yo mañana por la tarde van a venir otros dos compañeros a estar nos iremos turnando y coordinando un poco para llevar todo esto pregunto en qué zona geográfica pues en Alumbra hay una persona de Córdoba otra de Málaga y el resto estamos en Cádiz pero bueno en este caso que va a ser online pues en la zona geográfica del mundo internet vamos a estar pero si nos ubicamos ahí en la Alumbra una persona de Córdoba otra de Málaga y las demás en Cádiz ahí preguntaban antes también veo que planteáis para la estructura organizativa un modelo sociocrático pues de lo muy interesante pero creo que va a estar abierto la idea es que esté abierta cada grupo motor a elegir ver qué qué modelo de organización probablemente desde la facilitación planteemos o asesoremos algo en bases igual de la sociocracia pero también hay que ver el número de personas dependiendo veremos en cada caso y bueno esto si quiere le podemos hacer un poco Javi entre tú y yo tampoco quiero yo aquí acaparar y contar todo esto si quiere empieza y te voy apoyando bueno el principal de acompañamiento de los grupos es cuidar los cuatro espacios de los grupos que son la gobernanza o la toma de decisiones la indagación gestión emocional y resolución de conflicto y cohesión grupal de aquí nos ponemos como como habréis visto en muchas muchas a ver se me corta un poquillo a ver si repito venga si y si no lo doy yo repito si quieres vale vale repito si no como primer punto tenemos aquí los cuatro espacios que llamamos sagrados en la facilidad de grupos la gobernanza o toma de decisiones la indagación la gestión emocional la resolución de conflictos y la conexión y la cohesión grupal y decía que que están siempre mezclados pero que tratamos de poner como de diferenciarlos para poner claridad y poder darle mayor efectividad a estos espacios y poder cuidarlos mejor creo que han dicho que se oye regular si quieres ahora bien bueno puedes seguir ahora mismo se te escucha bien si bueno puedo seguir con este triángulo que también es muy muy importante como que la base de la facilitación y es tener siempre presente que como hay que mantener un equilibrio entre los resultados que queremos conseguir con el proyecto el cuidado de las personas ¿no? pues tener en cuenta sus necesidades que se satisfagan que se desarrollen sus capacidades ¿no? y también el cuidado del proceso ¿no? que es un poco pues los mecanismos que utilizamos para hacer lo que estemos haciendo ¿no? y que bueno que se aporten las acciones que realmente se incluyen esos intereses ¿no? entonces nuestras funciones en este en este proyecto va a ser cuidar tanto que estos cuatro espacios sagrados que comentaba Fono que no se mezclen ¿no? que diferenciar cuando o que no interfieran entre sí darle cada espacio a su momento y velar también porque haya un equilibrio digamos entre este triángulo y y ya está no sé si hay alguna cuestión más vale estaba mirando aquí las cosas que estaban comentando en el chat a ver si hay alguna pregunta la presentación vale retomo retomo si os parece y sí vamos a darle vamos a irle dando respuesta a lo que va saliendo por el chat alguna cosita específica de la parte de facilitación que queráis decir bueno lo que había creo que lo había comentado ya también esta parte de que no estaremos acompañando los grupos sino también en la la coordinación entre entre los cuatro grupos motores y y en las reuniones con con SIA también lo que habrá me imagino que va a haber bastante que que coordinar porque va a haber un montón de actividades y va a haber mucho movimiento entonces pues vamos vamos a divertirnos vamos a pasarlo bien no no lo vamos a aburrir creo si pregunta Leti si Leticia si si vamos a estar en la unión interna entre los grupos motores esa es la idea y si nos repartiremos cada en principio la idea que tenemos si va a haber cuatro grupos motores en principio la idea es que cada entidad esté con dos salvo que pensemos de otra manera y luego pensamos mezclarnos pero esa es la propuesta inicial si el planteamiento desde desde SIA es eso no es el primer proyecto en que se incorpora esta figura de facilitación externa y y es como asegurar no pues que que los que el proceso que se dé interno en cada en cada grupo pues pueda estar cuidado se atiendan no las distintas voces que llamamos no pues personas inquietudes bueno y a través de eso bueno hay una serie como de bueno de mecanismos de herramientas de marcos teóricos que se que se que se ponen en a disposición ¿no? al servicio del al servicio de cada de cada grupo pero digamos una un algunas personas lo viven como un regalo otras a lo mejor lo viven de otra forma pero bueno la experiencia la experiencia de Soli es eso es positiva en el sentido de de que ayuda a bueno al funcionamiento interno ¿no? de cada de cada grupo motor y y desde ahí se plantea que sí que esté claro que estén presentes en como que ese rol de facilitación se apoya externamente y eso pues es una parte de la de lo que está de lo que está financiado ¿no? y y encargado desde desde SIA Había otra pregunta de Laura Sergio no sé si la quieres contestar tú el tema del grupo de motores el tema de cómo se van a formar los grupos de motores ¿no? vale sí a eso eso va hay una solo nos queda una diapositiva ¿vale? de toda la presentación y hay que es como una una línea ¿no? de calendario y eso puede dar puede dar respuesta por lo menos parcial a eso entonces me la me la dejo me la dejo un poquito a un lado era para para ir cerrando la parte esta de facilitación y hay una nueva una una nueva pregunta mira pues Miguel Ángel de Zamora ¿no? que ya ya empezamos a a a a superar el ámbito el ámbito andaluz bueno como tenéis pensado la gestión del conflicto emocional y de competencias esto es una super pregunta que daría lugar para algún que otro taller o seminario entonces si Fono o Javi se os ocurre cómo decirlo en en una frase bueno yo diría algo dedicado que cuidar y que vamos en cada caso porque la gestión del conflicto y de las emociones es algo que está vivo que aparece en el fenómeno en el de trabajo de fórum de coescucha bueno hay montón verlo en el momento e ir cuidando ¿no? sería bueno no sé si quieres tú no está perfecto es así dependerá del momento de las circunstancias y el tema es que tenemos que prestar atención incluso mejor habilitar espacios para permitir que eso emerja de alguna manera lo iremos viendo eso es claro eso también la prevención no sé si Miguel Ángel con esto te queda más o menos es una pregunta muy interesante y que y que bueno que requeriría para entrar mínimamente en profundidad requeriría bastante tiempo y y que si te animas a participar pues seguro que lo verás en acción y también desde Soli avanzar que bueno se está preparando una una guía de de facilitación también como bueno la aportación de un recurso que se compartirá en estos en estos próximos meses o sea durante el desarrollo de la campaña estará estará lista también y será también como una guía bueno introductoria ¿no? a quien a quien no no haya hecho alguna formación específica de facilitación de grupos vale pues Marcos si te parece ponemos la última presentación la del calendario y luego pues recopil vamos dando respuesta a las preguntas que ha habido por el chat y ya y ya vamos con la parte final ¿no? de consultas y demás vale muchas gracias por aquí a la escucha gracias gracias Fono y Javi bueno pues muy rápidamente por dar una idea ¿no? de posibles plazos y demás nos planteamos ¿no? como siguiente paso hoy y mañana tenemos esta presentación pública luego la semana que viene queremos seguir bueno pues con el documento que se genere con esta presentación os la haremos os la haremos llegar a quien a quien le interese tener para poderla consultar en calma intentaremos que llegue ¿no? a más personas organizaciones que no hayan podido estar en estas en estas dos presentaciones y como para la última semana de este de este mes arrancará el proceso participativo y y ahí será el primer momento en que aquellas personas meramente a título particular o también como parte de organizaciones pues quieran sientan la la llamada digamos ¿no? para para implicarse en esta en esta campaña a través de conformar grupos motores pues será el primer momento en el que en el que nos nos juntemos será también el primer momento que estará facilitado por por Alumbra y Pasos y bueno ahí no voy a no voy a leer la letra como más más pequeña que tenéis ahí con los objetivos de ese de ese primer encuentro del del proceso participativo a partir de ahí pues cada grupo motor empezaría a a funcionar por separado tener empezar a tener su bueno su primera reunión y durante todo febrero pues habría ¿no? pues alguna otra reunión de cada grupo motor y también empezaríamos a tener como reuniones de como de coordinación ¿no? entre los grupos motores y con y con Soli lo que es la la parte digamos del lanzamiento ¿no? de programación pública de actividades pues se concentraría aproximadamente en tres meses en marzo abril mayo y un poquito de y un poquito de junio unas trece semanas si quitamos a a semana santa y la idea es como que cada grupo motor pues tenga o sea hemos visto que hay distintos tipos de actividades ¿vale? habrá otras que sean comunes de la campaña pero específicamente ¿no? lo que son las actividades que se van a ¿no? a a programar que van a tener un momento concreto ¿no? un día una hora unas personas a cargo de ellas y así la la idea es como que cada grupo motor organice cuatro actividades para 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 encajar en este periodo de de tres meses con lo cual nos daría pues eso cuatro por cuatro pues dieciséis actividades en total para repartir en esas pues trece semanas aproximadamente eso nos da pues eso como que la intención es que haya un como mínimo una actividad por semana ¿no? que como que la campaña no decaiga y que no haya una semana en la que bueno no haya una actividad ¿no? entonces habrá actividad habrá semanas en las que haya como mínimo una y en otras pues habrá habrá a lo mejor dos ¿no? todo esto pues se va a ir coordinando internamente para bueno para prever ¿no? y no solapar pues fechas tipos de ¿no? formatos de actividad pues que de repente que no todas sean tipo pues charla debate ¿no? que haya otras que se vayan intercalando ¿no? los los formatos los los contenidos las bueno las propuestas y una vez acabada esta esta parte pues además de tener ¿no? pues alguna ¿no? alguna reunión también de evaluación intermedia evaluación final pues la parte en la parte final pues también se pondría energía en explorar esa ese posible impulso conformación de ese ¿no? de ese grupo motor autónomo que le pueda dar dar continuidad a la campaña esto así a grosso modo es como la el planteamiento para bueno sobre todo para bueno para no teniendo en cuenta la fecha en la que estamos y y teniendo en cuenta no meternos más a más allá en verano ¿no? así que con esto dejo de compartir y en base a las consultas que haya podemos rescatar en cualquier momento cualquier cualquier diapositiva y Marcos que habrá estado atento al chat pues te doy te doy paso para que vayas planteando las consultas que ya están ahí y luego pues abrimos abrimos más vale si los hay vale si ha habido una serie de preguntas que se han ido respondiendo sobre la marcha yo creo que que han quedado resueltas de todas maneras si si no hubieran quedado resueltas pues ahora es el momento para para profundizar en ella pero hay una palabra de Eduardo que sí que quiere plantear y entonces creo que sería el momento para para darle la voz perfecto Eduardo Eduardo de Ame vale disculpa Marcos si vamos vamos si puedes compartir el formulario para quien en un momento dado se se vaya que sé que también se ha anunciado ya por el chat si se ha ido se ha ido pegando el enlace en su en sucesivas ocasiones pero lo vuelvo a poner otra vez vale y explicar el el objetivo del formulario si bueno el objetivo básicamente es tener los datos de contacto de las personas que estáis interesadas y conocer pues básicamente un poquito vuestro perfil fundamentalmente relacionado con con si participáis en alguna asociación organización y el tipo de organización ¿no? el perfil de la organización o la institución y nada es un formulario muy sencillo se rellena en dos minutos y bueno lo que os pide también es saber qué tipo de información en la que estáis interesados ¿no? o interesadas si en relación con las actividades que se organizan de la campaña las actividades públicas o también participar en el proceso ¿no? si lo que queréis que también pues que se os vaya llegando pues todas las convocatorias de las reuniones que vayamos teniendo a lo largo del proceso participativo vale con eso yo creo que le damos la palabra a Eduardo ¿te puedes encargar tú Sergio de hacer eso? sí bueno él puede abrir el micro directamente ah perfecto hola ¿me escucháis? sí hola a todas y a todos soy Eduardo vengo de alguna manera representando a tres colectivos el foro por otra escuela el grupo educa de crecimiento de la universidad de Sevilla y la asociación monte quinto ecológico federada en ecologista en acción como sé que en las reuniones de mis grupos me van a preguntar estos temas os lanzo las posibles dudas la primera tiene que ver con la la idea de sensibilización social si está pensada para un público en general o también está dirigida a colectivos específicos lo digo porque en los grupos en los que yo trabajo hemos renunciado de alguna manera a dirigirnos a la población en general porque creemos que es muy poco eficaz y estamos centrados en colectivos diana eso es lo que estamos haciendo ahora mismo en los tres colectivos en los que estoy de todas formas me gustaría saber vuestra respuesta sobre este tema sobre todo en el punto que habéis dicho de debatir cuestiones críticas que van a debatir cuestiones críticas en relación con la población en general o con redes específicas que tengan especial interés o motivación para esas cuestiones críticas otra duda que tengo también que me van a plantear seguro en las reuniones de mis colectivos es en qué medida hay condicionantes lo digo porque hemos participado en programas institucionales y no institucionales donde de determinadas cosas era difícil hablar os voy a poner un ejemplo en el ámbito en el que yo trabajo es el ámbito educativo es imposible atacar la agenda 2030 los ODS porque se presentan como el pensamiento único inevitable en mi ámbito cualquier ataque censurado me gustaría saber si esto va a ocurrir también en la campaña porque claramente condiciona la participación de mis colectivos la otra cuestión que también quería plantear es si se puede porque no sé la respuesta que me van a dar estar en más de un grupo motor es decir si es posible que la gente esté interesada no solamente en estar en estrategias sino además en experiencias concretas de resiliencia local ciudadana y la quinta cuestión y ya no me alargo más es que como en dos de los grupos trabajamos fundamentalmente el tema educativo yo no he visto un apartado de educación ecosocial en lo que se llaman estrategias me imagino que se podría incorporar porque claro si no esos dos grupos esos dos colectivos se quedarían evidentemente fuera porque ese es nuestro ámbito de trabajo el tema de la educación ecosocial eran estas las dudas si soy tan amable de vale muchas gracias Eduardo pues si quieres respondo Sergio y tú me complementas con lo que consideres oportuno vale guay perdona Eduardo has dicho que has comentado cinco cosas y yo creo que a lo mejor la primera porque estaba pendiente del formulario y de rellenar no te he escuchado bien yo te voy a contestar a cuatro de ellas y esa quinta que posiblemente pues perdido pues me la recuerdas y te contesto con mucho gusto en relación con la población diana el proyecto está formulado atendiendo a de alguna manera como a tres poblaciones una es general pero es verdad que de alguna manera también la coletilla porque ahora no además también evidentemente queremos sensibilizar a cualquier persona o a cualquier organización pero pero el centro es fundamentalmente la sociedad civil organizada o sea nuestra preocupación es que vemos a la sociedad civil organizada muy despistada con con la situación histórica en la que estamos y trabajando con el enfoque tradicional compartimos todos los valores la sociedad civil organizada ¿no? donde luchar por una sociedad más justa más igualitaria etcétera 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 aunque evidentemente hay mucha diversidad dentro de la sociedad civil organizada pero pero creo que podría haber mucho entendimiento si y en relación a qué estrategia desarrollar si tuviéramos también un mejor entendimiento del momento histórico en el que vivimos entendíamos mejor que estamos viviendo un proceso de colapso civilizatorio entonces fundamentalmente nuestro objetivo desde siempre desde que empezamos la trayectoria de Sol y con el enfoque de residencia local justicia global ha sido incidir fundamentalmente en la sociedad civil organizada y en las instituciones públicas pero claro las instituciones públicas también es es más complicado son están más burocratizadas están más eh politizadas en el mal sentido eh pero pero bueno también es un objetivo evidentemente presionar a las administraciones locales y a todas las administraciones a la administración autonómica andaluza y a partir de ahí subiendo niveles también o sea presionar para que realmente pues las estrategias ecosociales que que se desarrollen pues pues sean realistas y y pongan en el centro el cuidado de la vida ¿no? pongan el cuidado el cuidado de las personas y de los territorios ¿vale? creo que con eso te he respondido pero si quedara algo ahí que no te convence lo que sea pues podrías tener oportunidad de comentar ¿en relación a condicionantes para discutir? no no siempre y cuando esté dentro del enfoque que he explicado o sea lo que no vamos a discutir quizás o no no va a ser un centro de 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 discutir sobre el capitalismo verde sobre si el capitalismo verde es una buena opción o sea se podría discutir pero quiero decir que se se discutiría en todo caso desde 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 un marco en el que se le confrontan desde otras perspectivas ¿no? pero por ejemplo la agenda 2030 en nuestro caso por ejemplo nuestra organización es de las pocas que hasta ahora es crítica con la agenda 2030 y la hemos denunciado desde que por lo menos desde que yo empecé a trabajar en Soli ¿no? hace porque bueno yo ahora me incorporo porque ha estado un tiempo que no he estado trabajando desde que me mudé aquí a Inglaterra pero pero desde el 2014 y bueno cuando apareció el primer documento vimos que que no tenía un diagnóstico que uno de los objetivos es el crecimiento económico otro es la industrialización o sea que es una nueva huida hacia adelante dentro de la de la agenda de la civilización y por lo tanto no desde ese marco no no podemos dar respuestas adecuadas ¿no? o sea hay un montón de objetivos dentro de ese marco que son muy loables y que estamos totalmente de acuerdo como la equidad de género acabar con la pobreza y demás pero los medios que se proponen no 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 son los adecuados ¿no? como el crecimiento económico la la industrialización etcétera por lo tanto condicionalmente a priori siempre que esté dentro del marco no hay ningún tipo de limitación o sea lo suyo es discutir de todo todo lo que podamos nuestra intención además de trabajar por objetivo es diversificar también o sea que no nos centremos al final en dos o tres aspectos según el interés de las personas que estemos participando sino que consigamos de alguna manera en este proceso tener una mirada a lo más sistémica y holística y abordemos muchos temas ¿no? después la posibilidad de participar en más de un grupo motor pues sí por supuesto incluso una persona puede participar más de un grupo de un motor y también intentaremos articular mecanismos para compartir documentación y que a lo mejor no haya alguna persona que no participa específicamente en las reuniones de un grupo motor pero que pueda tener acceso y pueda contribuir al desarrollo del trabajo que están haciendo otros grupos motores y sí la idea es no encerrarnos en compartimentos estancos sino en la medida posible si hay motivación y ganas pues que todas las personas y todas las organizaciones puedan trabajar en todos los objetivos de la campaña lo que pasa que entendemos que bueno que hay que poner fuerza y que mucha gente no podrá estar en todas y sobre todo lo que implica a nivel de reuniones sí que es interesante que la gente defina dónde quiere estar como espacio centro de participación como el espacio principal de participación que puede ser uno que puede ser dos puede ser tres pero sí que hay que se comprometa con eso aunque después a otros grados de participación menores pues pueda contribuir a los el resto de grupos motores y objetivos y por último el tema de las estrategias claro la educación no está nombrada pero no está nombrada como no están nombrados otros millones de cosas que podrían estar hemos fundamentalmente recogido las propuestas que nos que nos vinieron a través del formulario que mandamos hace unos meses y ni siquiera están todas las propuestas que nos mandaron por una cuestión de espacio y de no saturar pero todo eso está abierto o sea todas las temáticas están abiertas siempre y cuando estén dentro del marco y dentro de los objetivos o sea no hay ningún tipo de limitación temática a priori o sea lo que se busca es que al final haya una diversidad que tampoco cojamos dos temas y le damos mucha caña a esos dos temas y perdemos de vista al resto vale pues no sé si Eduardo quieres comentar si está todo respondido queda algo pendiente y también Sergio si quiere complementar alguna cuestión si yo todo respondido vale como que si ampliar como que prevemos que haya como una comunicación y coordinación fluida entre grupos motores entonces también habrá formas de poder participar en lo que estén desarrollando otros grupos motores aunque no tengas que estar como con ese compromiso que decía Marcos que tú ese compromiso lo puedas tener con uno de los grupos motores y a la vez estás al tanto de que están preparando los otros antes de que las actividades estén ya programadas y el público en general se entere entonces si te enteras si sabes que oye tal grupo está organizando esta actividad con esta temática en la que yo también tengo interés o puedo hacer una sugerencia habrá canales para también poder participar en ese sentido bueno decir que están dando las 12 o ya son un minuto y que bueno vamos a estirar vamos a estirar unos minutos porque tenemos varias consultas pendientes del chat que le vamos a dar prioridad ahora y a la vez entendemos que bueno que quien haya previsto este horario pues que se pueda desconectar y si pedimos que cubra el formulario para que podamos informarle de los próximos pasos lo primero será hacerle llegar esta presentación o algo similar que un documento final que generemos y vamos a tengo anotadas así varias preguntas para ir dando para ir dando respuesta y Raquel por ejemplo preguntaba si vamos a compartir la presentación resumen del inicio sobre la espiral de la energía donde la puedes volver con más calma entonces no sé si se están mezclando dos cosas como que por la por la parte de nuestra si vamos a compartir esta presentación o algún documento similar ya está compartida con quienes nos dejéis los contactos vale y lo de la espiral de la energía era como un enlace a un resumen de ese libro que está en el chat que se puede recuperar del chat no sé si con eso Raquel si queda resuelta es tu pregunta sí vale gracias Sergio un segundo antes de pasar a la siguiente pregunta decir que ya hay activas varias redes sociales que por si hay gente que se tiene que desconectar ahora que también puede seguir la campaña a través de telegram que hay un canal vale y a través de facebook y a través de twitter de momento esas son las redes sociales en las que estamos y tenemos también un correo electrónico de contacto eso lo vamos a dar todo al final pero bueno como hay gente que se tiene que desconectar de tal manera cuando mandemos la información de las siguientes actividades pues aparecerán vale sí mientras vamos mientras vamos seguimos respondiendo esas consultas que se iban acumulando en el chat vamos a compartir esa esas formas de canales de comunicación de la campaña vale o el orden vale como las que llevaba más tiempo pendiente de ser respondida Fernando Cordero planteaba me salto algunas que ya vi que Marcos respondió vale y si me cuelo me decís pero entiendo hay una de Fernando Cordero que creo que estaba sin responder si se quería crear una nueva organización que difunda confronte y alivie el colapso o queremos enredar y animar a diferentes organizaciones existentes las distintas organizaciones que ya existan al borde del sistema en aquel objetivo esta era la pregunta y entonces como que la respuesta que me sale es que sobre todo enriquecer lo existente como que fortalecer el trabajo en red y en la medida que surja la necesidad de generar una nueva organización pero que puede ser no sé si esto supongo que tiene que ver con el tema de este posible grupo motor que no autónomo que luego le dé continuidad a la campaña digamos que no hay un objetivo explícito de que eso tenga que conformarse en una organización que se constituya en una organización con su forma jurídica y demás si queremos que haya un grupo motor de unas pocas personas o unas muchas pero bueno como mínimo unas pocas y que le puedan dar continuidad a la campaña pero que por supuesto que no se trata como de estar reinventando la rueda como que partir de del trabajo ya existente de las organizaciones ya existentes y de las redes ya existentes si totalmente vamos comparto totalmente lo que ha dicho Sergio y también añadiría que como padre de este proyecto porque que lo formulé en su momento en el 2018 sí que es una de mis ilusiones que pueda surgir de aquí pues una red autónoma andaluza formada por organizaciones y personas que podamos darle continuidad a la campaña porque creo que va a ser necesario junto con otras herramientas junto con otras iniciativas pero creo que es necesario como una campaña permanente que nos acompañe en el proceso de colapso y que nos ayude pues a reforzar todo ese trabajo en red ¿no? Vale Salva planteaba si las actividades irán dirigidas exclusivamente a visibilizar el colapso o también a la construcción de alternativas presionar por huertos urbanos y ese tipo de cosas entonces para todo para todo eso encajaría perfectamente cuando podáis recuperarlo ¿no? el tipo de actividades que se planteaban ahí están están plasmadas todas todas esas opciones y es parte también del interés en mantener ese foco ¿no? como que preveíamos si lo planteábamos de otra forma había como a lo mejor más riesgo de pues solo focalizarse en una de esas posibilidades y queríamos darle ese carácter como más integral ¿no? más completo para que realmente todo lo que se mueva bajo ese paraguas pueda tener su visibilidad y su representación Sí y por complementar también un poco no solamente aquellas iniciativas de construcción ¿no? comunitarias que están planteando una alternativa al actual modelo sino también iniciativas de defensa de resistencia desde los territorios o también luchas sociales luchas por la libertad y los derechos de la ciudadanía y también propuestas políticas ¿no? o sea también presionar a todas las iniciativas que hay ciudadanas de demanda y de presión hacia los gobiernos y a las autoridades para que desarrollen políticas ecosociales ajustadas a los tiempos y a las necesidades que tenemos Vale Óscar Acedo pues era una de las personas ¿no? que planteaba proyectos en los que con los que se podrían generar sinergias así que estupendo te pedimos que no que cubras el formulario y bueno se ve que ya hay vínculo con Soli previo José Fonta planteáis para la estructura organizativa una inspiración o modelo sociocrático y se refería a si desde SIA se propone el modelo sociocrático para el proyecto global no tanto el funcionamiento interno de cada grupo motor ¿no? como se había respondido desde la facilitación entonces como bueno no hay una propuesta digamos definida rígida ¿no? como que hay la propuesta es la que hemos compartido pero en clave de modelo de gobernanza ¿no? que si se concretase más en tipo sociocrático u otro eso no por ahora no lo está en fase digamos de diseño ¿no? de co-creación con con las con las entidades facilitadoras y y en todo caso pues es algo que bueno que si hay una propuesta definida pues será algo que tendrán que refrendar las personas que se vayan a involucrar en los grupos motores pero bueno como de partida ahora mismo no no hay una no hay una propuesta concreta ¿no? que vaya que vaya en esa línea aunque bueno ya se ha nombrado también ¿no? como que esa la parte del modelo sociocrático es algo que bueno que conocemos que bueno que es inspiradora y bueno no sé si 100% sociocrático pues podría ser una propuesta pero como mínimo a lo mejor hay elementos que no que sean característicos de la sociocracia que sí que se podrán tener en cuenta pero eso es parte de será parte de ese arranque del desarrollo participativo Atenea Naya una pregunta muy interesante ¿no? con su crítica implícita que me parece estupenda ¿no? plantea si calidad es sinónimo de referencia estatal o internacional y que eso pues le choca con el objetivo de resiliencia local bien aquí lo que digamos lo que plantea esto esto tiene relación con con el número de actividades a hacer con el impacto ¿no? previsto esperado bueno bueno que también hay que alcanzar ¿no? un mínimo impacto entonces con bueno con lo de referencia estatal o internacional o sea no quiere decir que a ver una persona de la localidad X de Andalucía no es que no esté digamos no excluimos esa referencia estatal no excluye lo andaluz no excluye lo territorial no excluye lo local lo que sí queremos cuidar es que bueno pues las personas que no que vayan a ser responsables de estas poquitas actividades que se lancen y que sean suficientemente atractivas pues que por ejemplo pues que no sea la primera o la segunda vez que hacen ese tipo de actividad ¿no? que tengan una trayectoria un recorrido que su bueno su su nombre su la organización con la que estén vinculada pues también bueno pueda ser también ¿no? pueda atraer ¿no? pues a a ciertos a cierto público y también ahí diferenciamos esto no lo hemos desarrollado como que hay más hay más letra pequeña ¿no? digamos hay más bueno hay más criterios que hemos tenido en cuenta pero bueno que ya no queríamos meteros más más información pero ahí diferenciamos el tipo de actividad entonces no es lo mismo una actividad de tipo charla debate mesa redonda con ¿no? un número reducido de personas responsables ¿no? de esa actividad que actividades en las que va a haber pues de tipo más de tipo muestra de experiencias ¿no? muestra de experiencias de iniciativas ciudadanas donde ahí por supuesto el foco el foco aunque puedan otras iniciativas de otros territorios puedan servir de inspiración pues el foco es el marco territorial aunque se haga online el marco territorial y la financiación de la Ejel que hay todo es andaluz entonces claro el foco es andaluz entonces a la hora de hacer de hacer esa posible ¿no? pues recorrido virtual muestra de experiencias de iniciativas ciudadanas laboratorio de propuestas ¿no? que puedan surgir pues ahí el el foco es es andaluz e incluso habrá temáticas que se puedan querer trabajar que sean específicas andaluzas entonces bueno ahí la referencia pues es es andaluza y desde ahí se traslada pues al resto del estado internacional Eduardo voy a seguir respondiendo y ahora si alguna cosa no sé se quiere retomar pues recuperamos y abrimos y abrimos micro para eso para no para no dejar sin responder ninguna por lo menos en este tramo Eduardo planteaba luego también si se pueden organizar actividades conjuntas entre dos grupos motores por ejemplo huertos urbanos que encaje en experiencias sin estrategia entonces bueno esa es una de las posibles sinergias a detectar y a reforzar entonces es posible y a la vez pues pues es interesante o sea que no quede descolgar que eso enriquezca y que no merme que por hacer una actividad de ese tipo que pueda dar cabida a dos objetivos no se deje de hacer otra actividad por ejemplo entonces todo lo que sea enriquecer generar sinergias incluso dentro de esos objetivos pues será será bienvenido y a la vez pues como que no claro no queremos que eso que eso merme que eso reduzca el número de el número de actividades que ya consideramos que no es especialmente numeroso y la última que tengo anotada de este tramo aunque habrá alguna alguna más por ahí que ahora no estoy pendiente al chat Marcos durante este rato José Fonta plantea si SIA pondrá los medios online para las actividades organizativas y finalistas Zoom que otras entonces sí lo que es disponer de Zoom porque especialmente tienen sobre todo la posibilidad de luego dividir en salas generar trabajo en grupos pequeños y eso que otras herramientas pues no lo posibilitan pues sí Zoom va a estar a disposición incluso si en un momento dado hace falta generar alguna otra cuenta porque haya sola pasión de calendario de reuniones y tal pues habrá dos dos cuentas de Zoom o incluso alguna otra como que eso bueno lo vemos pero sí Zoom Zoom seguro se pone a disposición para ambas cosas tanto a nivel del trabajo interno digamos de organización como lo que se las actividades que se ofrezcan al público y que otras pues bueno las que se estimen necesarias sobre la marcha como con seguridad pues está la de Zoom y hay otras que bueno todo lo que sea herramientas de trabajo colaborativo pues claro también serán utilizadas bueno aquí desde sí en un momento dado le puede afectar aquello que pueda necesitar una cuota que sea de pago entonces bueno pues ahí si en un momento dado pues es interesante poder poder incorporar alguna otra herramienta y se puede encajar en el presupuesto pues también se exploraría esa opción es algo que ahora mismo está más allá de Zoom pues no está abierto te devuelvo Marcos vale si había una pregunta en relación con el tamaño mínimo máximo de los grupos motores si teníamos algo previsto en principio en la formulación no hay nada previsto porque claro creíamos que era una cuestión que tendríamos que abordar con los propios grupos y con la facilitación aunque evidentemente siempre hay referencias de cuáles pueden ser números manejables para grupos pero no lo hemos acotado en principio en el diseño del proyecto así que será una cuestión abordar en función también del número de participantes que nos encontremos y también con la distribución que que los propios participantes pues vayamos haciendo si vemos que por ejemplo pues hay objetivos que no resultan atractivos y que a lo mejor hay un grupo que pues que es muy pequeño o a lo mejor podemos plantearnos fusionarnos o si surge el nuevo grupo porque a lo mejor somos muchísimos y a lo mejor pues surgen otros grupos de interés pues a lo mejor podemos complejizar aún más la estructura o sea tenemos un cierto margen ¿vale? entonces pues lo iremos viendo más adelante no sé Sergio si quieres comentar algo más en relación con esto sí no nada más por ahora vale y después Leticia también tenía varias dudas entonces pues si Leticia sigue por ahí y quiere plantearlas pues tendríamos tiempo para porque bueno ya la gente que se está quedando porque puede y quiere así que nosotros también encantados de resolver las dudas ¿sigues por ahí Leticia? sí estoy aquí perfecto gracias ahora lo que tengo la duda es de si las dudas que tengo ya se han respondido porque tengo un poco de información pero bueno si me da un poco de tiempo las planteo y a ver como se ha planteado de hacer cuatro grupos motores cada uno dedicado a uno de los cuatro objetivos que habéis marcado claro yo veo los objetivos como tan 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 amplios que entiendo que dentro de ese objetivo un grupo motor podría hacer un montón de cosas diferentes entonces es posible la estructura de que un mismo grupo motor de un objetivo se subdivida en pequeños subgrupitos y que un subgrupito trabaje el ecofeminismo otro trabaje el decrecimiento esta es la primera duda que veo que estáis asintiendo otra cosa que me surgía es cuando se habla del trabajo de los grupos motores se habla todo el rato como que los grupos motores lo que hacen es diseñar y organizar acciones y después buscar a personas expertas que desarrollan que implementan esas acciones o eso es un poco la idea con la que yo me he quedado yo también traía la idea de que quizá esta campaña también pretendía poner en valor un poco los recursos internos de las propias personas que estamos aquí entonces se pueden plantear acciones que desarrollen y que implementen los propios integrantes de de los grupos motores y luego hay una cosa que se ha escrito antes en el chat que algo así como que las organizaciones pueden plantear actividades propias y eso pues no lo he entendido muy bien no sé si son actividades aparte de los grupos motores o siendo parte de algún grupo motor vale bueno y ya una última yo creo que un poco de cosas pero ya que estoy vale vale sí una última yo entiendo yo entiendo que para mí el siguiente paso sería asistir a la reunión que se haga con la facilitación externa para conformar los grupos motores como persona individual yo no formo ahora mismo parte de un colectivo organizado con nombre y apellido lo que sí formo parte es de pequeñas iniciativas pequeños grupúsculos que están intentando formarse que no se saben muy bien a dónde van a llegar entonces yo puedo por ejemplo o se puede haber un grupo por ejemplo de tres o cuatro personas que digan mira estamos interesadas en hacer algo juntas dentro de esta campaña y formar parte de las tres o cuatro personas de un grupo motor ¿esto es posible? y ya sí pues empezando por la última seguramente no haya notado todo pero la última sí y alguna otra sí es posible cuando hablamos de organizaciones como se puede participar el título personal y claro siempre va a haber una persona que participe o que esa persona esté vinculada a alguna organización cuando hablamos de organizaciones ahí el abanico es muy grande e incluye incluye colectivos que no que no estén constituidos formalmente digamos que no tengan una forma jurídica y pues colectivos que tengan más recorrido menos recorrido colectivos incipientes que pueden ser que estén ahora en proceso de constitución como que eso también 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 tiene tiene cabida digamos que tiene cabida tanto la organización X con su estructura forma jurídica trayectoria de décadas y tal como otras entidades organismos que se estén generando ahora e incluso la propia campaña el propio proceso participativo idealmente puede ser germen para bueno para generar algo nuevo o no exactamente nuevo pero bueno para fortalecer ese trabajo en red entonces eso 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 desde Soli como que se se deja se deja abierto como que toda toda persona entidad del tipo que sea que tenga interés por por participar desde Soli no claro no se le va a poner a poner a poner traba hay una parte ¿no? de marco conceptual objetivos y demás que bueno que toda la campaña la propia Soli también pues tenemos que hacernos cargo de ella pero fuera de eso estaría abierto con la parte de otras posibles actividades de otras organizaciones esto se refiere a a que por el chat salía ¿no? oye pues vamos a tener este proyecto estos proyectos para estos próximos meses ¿no? entonces proyectos de varios meses o actividades puntuales que se vayan a organizar que esté previsto organizar o que se vayan o que finalmente se vayan a organizar en el periodo de ¿no? en el periodo en el que esté activa la campaña hay la posibilidad también de digamos sin la necesidad de formar parte de un grupo motor ¿vale? es decir sin que sea una actividad organizada por un grupo motor por tanto que cuente con financiación para realizarla es decir que si una una entidad con su propia financiación pues tiene ya un proyecto ¿no? financiado y considera que encaja ¿no? por temáticas por objetivos con lo que se está trabajando en la campaña entonces la campaña también se ofrece esa la posibilidad de que se de que pueda digamos utilizar los recursos de la campaña a nivel de difusión como que se se integre ¿no? de alguna forma en la campaña pero claro para lo que no hay es es como una financiación ¿no? para la financiación y demás tiene que canalizarse a través de los de los grupos motores pero esa sinergia estaría estaría abierta y digamos que se posibilitaría pues que se difundiese dentro de la campaña como una actividad más organizada por la entidad que no que tenga que tenga la responsabilidad de ese de ese proyecto sí que habría pues bueno una parte de como de validación mutua de oye pues entendemos que esto encaja ¿no? en los objetivos en el enfoque y demás ¿interesa? pues venga pues lo incorporamos Sí después quedaba la cuestión de si se podrían desarrollar actividades por propios integrantes ¿no? de de los grupos motores organizaciones o personas bueno complementando con lo que ya ha apuntado Sergio ¿no? que evidentemente las organizaciones si ya tenían algo previsto tal cual pues sí pero después está la posibilidad desde el grupo motor y con la financiación del proyecto ¿no? en ese caso lo que sí planteamos ¿no? que era lo que Sergio comentaba en su exposición de buscar a personas como de referencia nacional internacional así como experta tal nuestra idea es que para abordar ciertos contenidos tratemos de encontrar a los mejores comunicadores a las personas mejores comunicadoras claro es verdad que eso es muy subjetivo y es verdad que eso claro no el más popular es el mejor comunicador a lo mejor ha habido otros factores que 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 ha bueno que han tenido en cuenta para que esa persona pues tenga cierta popularidad y que otra persona a lo mejor lo pueda hacer igual o mejor pero de alguna manera lo que vamos buscando es una garantía también ¿no? o sea que que no se utilice el grupo motor pues como un poco autopromoción personal o de la organización sino que que atendamos realmente a lo que consideremos que que es lo mejor ¿no? o sea que experiencias son más interesantes pues evidentemente van a ser andaluzas y y muchas de ellas pueden ser nuestros propios colectivos pero a lo mejor para hablar del pico del petróleo pues yo a lo mejor lo entiendo muy bien pero no voy a yo una charla sobre el pico del petróleo habiendo personas pues en nuestro territorio que vienen tiempo trabajándolo y haciendo un esfuerzo de divulgación como por ejemplo Antonio Turiel ¿no? pues quizás un poco va en esa línea ¿no? lo que comentábamos con buscar a personas de referencia nacional e internacional no sé si si con eso te respondo bien y si son andaluzas pues mejor que mejor claro y si son andaluzas como que era lo que que entiendo que que se puede entender mal o a lo mejor yo mismo lo he explicado mal o bueno por no querer extender mucho pues al final lo dices así rápidamente y puede generar confusión pero es como que claro esa es compatible ser referencia estatal con ser andaluza ¿no? o tener vínculo con Andalucía sí, perdón y si participan en la campaña los grupos metodores pues mejor que mejor o sea por ejemplo yo no sé claro no conozco la trayectoria de las personas pero imaginemos ¿no? que por ejemplo Marta Soler que es experta en temas de agroecología tal participara en un grupo motor y vamos a hablar sobre la agroecología o la transición hacia la agroecología en Andalucía pues quién mejor que Marta Soler quizás o sea que se pueden dar esos casos ¿no? pero pero no sé creo que que me he explicado ¿no? cuál es un poco la intención de eso de buscar a las personas que consideremos más adecuadas pero que si ahí hay un punto caliente y realmente hay otra visión y demás pues evidentemente estamos abiertos a discutirlo ¿no? ¿Alguna otra persona que quede no sé si hay si en este último ratito alguien ha puesto algo en el chat animamos a a que lo lance directamente cabra mica si yo he preguntado una cosa muy simple que si están ya definidas las temáticas de los distintos grupos motores que si va a ser un grupo de una cosa de otra o todavía está abierta bueno la propuesta más que no más que de temáticas es por cada grupo motor como que se encargaría de cuidar uno de esos cuatro objetivos dentro de eso se pueden digamos que las temáticas no son compartimentos estancos de que oye tal temática solo puede ir en un determinado grupo motor porque dentro de una temática por continuar con el ejemplo de Marcos de agroecología pues la agroecología pues hay hay experiencias iniciativas ciudadanas de agroecología también puede formar parte del relato de que forma pues la agroecología aporta a poner pues el 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 cuidado en el en el centro de la vida de que forma pues también se pueden generar estrategias políticas públicas comunitarias para apostar por la agroecología como que habría podría encajar en varios sitios entonces están ya definidos no uno en la agroecología estoy entendiendo no sé si lo he comentado no lo he explicado fatal parece ser no no con dicho de otra forma no las temáticas no no están predefinidas no hay lo que está predefinido es como el enfoque pues de residencia local de justicia global no y pues el marco conceptual que has puesto Marcos dentro de ahí cualquier temática que encaje con eso pues tiene vía de tiene vía de encaje y como que los grupos motores pues como que ponen el foco en un objetivo pero ese objetivo es algo distinto a la temática quizás ha perdido la parte de objetivos y a lo mejor por eso a lo mejor tienes que poner los cuatro objetivos para que veas cuáles son los bloques sí voy recuperamos los objetivos gracias Javi bueno estos eran los objetivos de la campaña y los como esos cuatro grandes objetivos y lo que está como en letra más pequeña lo que no está en negrita son posibles temáticas que podrían encajar en cada uno pero esto no es no es algo cerrado no es una propuesta cerrada rígida es como bueno por dar una idea y a la vez teniendo en cuenta pues por ejemplo la agroecología está en el segundo cuadro pero se pueden hacer cosas vinculadas con agroecología que vayan con con algún otro de los objetivos vale entiendo que estos cuatro cuadrantes serían una opción de un grupo motor ¿no? el de visar el colazo ¿no? eso sí cada uno si cada grupo motor estaría al cargo de de un objetivo que está en negrita vale gracias vale Sergio Manuel se pregunta por el formulario que no hay un aportado para para decir por qué grupo motor está interesado sino hemos hemos decidido no incluirlo para poderlo abordar en la siguiente reunión o sea mañana tenemos una presentación y en la semana última del mes pues cuando tendremos una un nuevo encuentro donde todas las personas interesadas en participar en el proceso participativo pues ya ya manifestaremos nuestros intereses ¿no? y veremos si en un grupo o en dos o si mantenemos los cuatro grupos o se crean nuevos o sea ya en función de lo que nos encontremos del interés de las personas concretas pues ya pasaremos a tener una estructura interna ¿no? para empezar a trabajar Sí hemos priorizado por bueno primero hacemos esta presentación esto necesitará también cierta cierta digestión ¿no? queremos llegar a más personas que por disponibilidad puedan llegar a estar presentes en estas dos presentaciones y con eso luego convocar ¿no? convocar un un evento en el que también os haremos os haremos un sondeo de fecha de disponibilidad en coordinación también con la disponibilidad de las entidades facilitadoras para la última semana de enero y ahí tener ese primer momento donde ahí focalizarnos porque ahora mismo pues bueno entendemos que pueden seguir generando dudas o que no haya claridad si alguien ya lo tiene lo va teniendo súper claro pues estupendo ¿no? estupendo y que lo mantenga ¿no? que mantenga la energía hasta ese momento vale hay aquí también hay otra pregunta también de José sí sí Iván vale pues dale si quiera sí está de bueno de cuando se valore la participación de personas en calidad de rol de expertas tipo mesa redonda ponencia ¿se contempla la posibilidad de remunerar su participación? sí vale sí no sé si a lo mejor no ha quedado claro en la presentación ¿no? como que hay hay una parte del presupuesto va para remunerar esas ese tipo de actividades ¿vale? como que hay hay otras actividades lo que es más tema ¿no? de jugar con las jugar utilizar ¿no? las redes sociales medios de comunicación y demás que en principio no tienen una remuneración directa pero lo que son o sea lo que son las actividades esas cuatro actividades que cada grupo motor ¿no? está como tiene la misión de organizar seleccionar ponentes temática y demás para aterrizar ¿no? la campaña a través de su del objetivo que tienen que tienen encargado pues esas cuatro actividades de cada grupo motor cuenta cada una con con remuneración para las personas que la vayan a a realizar ¿no? acabar realizando y por tanto a preparar ¿no? previamente si en tema de presupuestos ya nos meteremos en finance pues cuando ya nos organicemos ¿no? y habla más claridad también de qué presupuestos disponemos y para las distintas cosas ¿no? que las distintas partidas que hay en el presupuesto y José también también planteaba ¿no? si otras personas se pueden incorporar al proceso de los grupos motores que no hayan asistido a la presentación de hoy o de mañana y sí por supuesto ¿no? es o sea hemos intentado flexibilizar dar dos opciones pero entendemos que no todo el mundo podía ¿no? entonces sí por eso nos hemos dado un poquito más de margen para convocar ese primer momento del arranque del proceso participativo para que quienes estáis asistiendo ¿no? y luego recibáis el documento con la presentación lo podáis difundir en vuestros entornos haremos por parte de Sol y seguiremos ¿no? difundiendo pues la campaña y haremos ronda de contactos ¿no? también con otras organizaciones para bueno para intentar que a ese momento pues llegue la mayor parte de la gente potencialmente interesada pues que haya habido un contacto ¿no? más allá de estas dos presentaciones puntuales que si tenían bueno pues el objetivo de bueno de tener ¿no? una no enviaros un documento en frío sino tener este momento donde poder también bueno también saber nos está sirviendo mucho ¿no? todas todas las preguntas que estáis haciendo toda la retroalimentación que está habiendo bueno nos está sirviendo mucho porque bueno pues llevamos un tiempo diseñando reformulando el proyecto pero hasta que lo pones ahí ¿no? públicamente pues no no tienes este momento entonces desde aquí también tomaremos tomaremos buena nota ¿no? qué cosas quedan más claras qué cosas a lo mejor hay que hay que afinar luego hay otras muchas que están abiertas ¿no? como que no es hay una propuesta pero no es una propuesta 100% cerrada rígida ¿no? entonces hay parte de cosas que preguntáis que que están abiertas que se irán definiendo sobre sobre la marcha una vez que arranque el proceso participativo sí por complementar también decir que el proceso está abierto ¿no? o sea que que salvo que decidamos en algún momento cerrarlo la participación porque se nos está yendo ya de madre y vamos a colapsar por demasiada participación el proceso está abierto en cualquier momento y la idea es ir generando documentación para facilitar a las personas o organizaciones que se quieran incorporar una vez iniciado ya el proceso participativo pues en en un momento más avanzado ¿no? o sea que que de momento el proceso está totalmente abierto o sea que no hay ningún problema vamos a compartir no solamente la presentación por escrito sino posiblemente a lo mejor también alguna de las grabaciones ¿no? esta charla pues la esta presentación la estamos grabando grabaremos también la de mañana o sea que que la gente y las organizaciones que no han podido estar pues se pueden poner al día fácilmente bueno sí dale supongo supongo que estaría bien la gente que quiere incluir a otras personas que no puedan asistir que les envíen el enlace de inscripción ¿no? sí por supuesto sí sí totalmente lo pasaremos ahora también por las redes sociales sí sí digamos tenemos que ese formulario es como la forma de asegurarse de que vas a estar al tanto de los próximos pasos ¿no? de asegurarse de forma directa aparte en paralelo pues lo seguiremos ¿no? seguiremos utilizando las redes sociales la lista de la base de datos que hay ya ya de Soli pero bueno esa es la vía directa entonces no hace falta o sea el haber participado en esta ¿no? en esta presentación y en la de mañana digamos que la oportunidad es de poder contrastar y poder ¿no? hacer consultas en directo pero no digamos a quien no haya estado no le quita el poder incorporarse y seguir al tanto doce y media pasadas mantenemos casi 20 personas no sé si lo habíamos soñado en algún momento algo así Marcos pero bueno una última una última qué subidón sí una última aportación que alguien le apetezca hacer ya que estáis aquí sosteniendo también aunque no sea una exactamente una consulta una pregunta una oye no sé qué te parece alguien nos quiere dar un no sé hacer una ronda así como exhaustiva pero si alguien le apetece ¿qué te parece esto? no sé qué impresión te da te está motivando a ver ¿puedo hablar? sí yo participé en la primera campaña y también gente de la asociación Montequinto Ecológico y de y de Duca de Crecimiento me anima mucho que continuéis con la labor y sobre todo me parece magnífica la idea que habéis presentado creo que nueva de intentar dar continuidad al proceso creando algún tipo de red organización comisión grupo de trabajo o como le queramos llamar yo a eso desde luego me apuntaría porque nuestra experiencia los colectivos los que estamos trabajando estos temas es que hay muy poca continuidad y eso provoca una dispersión enorme de las iniciativas y de las experiencias que se están realizando creo absolutamente imprescindible la llamarlo como queráis la creación de ese grupo de trabajo más estable gracias Eduardo realmente ya cuando se lanzó en 2017 se planteó como una y en la web lo pone campaña permanente como que eso la intención estuvo ahí desde el principio pero luego bueno pues normal claro si no hay un proyecto detrás y tal que la sostenga pues es complicado pero esta vez es como bueno eso se retoma como que no es nuevo pero lo nuevo es como y además pues le vamos a poner energías no solo la intención la voluntad sino vamos a poner parte de la energía del proyecto en que eso se llegue a fructificar y oye si fructifica pues genial y si no pues se volverá a intentar que somos muy pesados alguien más que no haya intervenido hasta ahora que le apetezca darnos alguna impresión tenemos peques por ahí también que bien como veis esto de una campaña 100% online buenas buenas tardes me pueden escuchar sí vale muchas gracias por la presentación y por pues nada este ambicioso proyecto que veo que pues ya tiene raíces profundas y tiene una larga data yo mi nombre es Laura y yo las estoy escuchando desde Italia llegué acá por coincidencias y porque me compartieron el link a la campaña de la reunión y nada estoy muy interesada en seguirlas de cerca yo quiero preguntarles como ven el desafío que me parece muy grande en esta integración de esta generación de grupos motores y de forma de forma online además como 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 no sé es una pregunta un poco difícil yo creo que también de responder ahora pero como piensan abordar el tema de la intergeneracionalidad un poco y también no sé yo estoy pensando también como las experiencias de super pues ahora en boga de Extinction Rebellion y Fridays for Future que han tenido también pues una forma de ser activas de forma tanto presencial análoga como virtual no sé si tienen alguna forma en la que piensan vincular personas que han participado en esos movimientos no sé tengo esa duda yo no he participado en en ellos pero me queda eso como rondándome la cabeza no sé si tengan algunas ideas al respecto y nada estamos acá conectadas para ver cómo se puede colaborar Sergio te gustaría responder mira yo me sale me sale responder a lo del tema de intergeneracional y la otra si te parece le das le das tú que sé que también tienes más más vínculos pues mira una de las propuestas en este sondeo de propuestas que hicimos una de las posibles temáticas actividades concretas pues era como el conectar con los saberes populares de generaciones previas que sí han vivido de una forma como más resiliente entonces ese puede ser un hilo del que bueno del que tirar del que tener en cuenta de qué forma especialmente en Andalucía que bueno a lo mejor hay hay cierta degradación a nivel comunitario pero menos que en otros lugares entonces aún aún se se pueden se sostienen y hay hay como testimonios vivos de lo que es vivir de una forma más conectada más conectada a lo local más bueno más resiliente y esas personas mayores pues que aún que aún estén vivas o la memoria de las que de las que ya no estén en este en este mundo o en este plano físico pues poder poder contar con contar con ello como hay una parte muy importante de claro de hay cosas que no hay que no hay que reinventar la rueda como que está ahí y tenemos tenemos ejemplos de los que tirar entonces poder poner en valor conectar visibilizar todo eso y ahí también eso entronca con el papel de la mujer el papel de la mujer en el ámbito rural en el ámbito andaluz ahí hay un ahí hay un filón en mi bueno desde mi perspectiva para poder entroncar con la parte esta intergeneracional eso hacia arriba y hacia abajo pues bueno estaba como que uno de los una de los recursos que se van a generar son son esos cuentos infantiles a través de un concurso que también va a haber pues bueno hay como una parte de presupuesto destinado para la publicación para darle para darle un formato final a ese a esa selección de cuentos infantiles entonces también el poder el poder tener en cuenta pues a las generaciones más más jóvenes y como bueno como poner a su disposición pues ciertos ciertos relatos que puedan que puedan contrarrestar de alguna forma con el relato hegemónico sí y en cuanto a la participación y al reto de de que va a ser una campaña 100% online pues bueno por un lado como ya Sergio ha adelantado y hemos estado explicando pues el tener la facilitación externa pues un refuerzo importante ¿no? que seguro que nos va a ayudar a que los procesos pues sean mejores ¿no? más fáciles continuar con con la con la palabra facilitación ¿no? hacerlo un poco más fácil pero siendo conscientes de que encontraremos dificultades en el camino ¿no? y que no es fácil ¿no? y que también si realmente tenemos éxito pues también aumenta el riesgo de dificultades ¿no? porque cuando hay una participación muy masiva pues también todo se complejiza bastante ¿no? pero bueno ahí nos hemos lanzado y vamos a ver lo que nos vamos encontrando por el camino ¿no? confiamos plenamente en las personas que van a facilitar el proceso que conocemos desde hace tiempo que tienen trayectoria tienen formación previa y confiamos también plenamente pues que la gente que se va a apuntar pues también va a poner todo en su parte para que el proceso funcione y bueno y el camino dirá ¿no? el camino a paso lento y nos irá dando pistas de cómo manejarlo lo mejor posible ¿no? pero no sé mi impresión hoy la verdad es que en contra de lo que podía pensar en un primer momento de que al ser todo virtual podría ser un handicap importante lo estoy percibiendo de otra manera creo que quizás nos puede nos puede facilitar a crear una red no solamente territorial a nivel andaluz sino también con otros territorios como contigo ¿no? ya a nivel internacional con Italia y posiblemente también con otros territorios yo te estoy hablando ahora desde el Reino Unido o sea que también todo lo que yo estoy aquí y estaré aprendiendo en contacto con un montón de organizaciones también lo puedo trasladar a mis contactos aquí en el Reino Unido por tanto la verdad es que estoy muy contento creo que el medio digital puede ayudarnos en este primer momento aunque evidentemente no podemos caer en la dependencia digital pues ya sabemos que también no tiene una base inmaterial sino que está pues muy arraigado también a más energías fósiles y a todo el extractivismo mineral y demás y si realmente queremos avanzar hacia una resiliencia socioecológica pues tendremos que avanzar también hacia otras formas de organización y en cuanto podamos tendremos que recuperar la parte presencial la parte en viva y el territorio y en la medida lo posible también en esta campaña si hay algún margen de hacer alguna cuestión puntual presencial pues a lo mejor también no lo hemos comentado está planteada 100% por las circunstancias que hay pero pero bueno quizás también sea objeto de discusión en algún momento poder hacer algo que supere la barrera y la brecha digital bueno pues salvo que surja una última una última palabra alguien que tenga algo ahí en la punta la punta de la lengua porque también ya ya no nos estamos viendo todas las caras y eso pues antes de que nos dé la una y que se cumplan tres horas pues vamos a a dar por por finalizada esta primera presentación estreno ensayo general y no repetirla no muchas gracias por vuestra asistencia y participación activa y toda la retroalimentación que nos habéis dado que bueno nos estamos tomando tomando nota a tope y nos ayuda también a a ir afinando no la la propuesta cómo comunicarla y jo yo personalmente como que sí muy muy agradecido y contento y reestimulado estaba estimulado pero reestimulado por ver la respuesta que era era una cosa como súper incierta ya lo dije al principio y podíamos estar literalmente cuatro cuatro gatos o gatas o gates o como le queramos decir y entonces bueno esta respuesta numérica y no solo numérica que cualitativamente también un poco todas estas preguntas y tal eso demuestra que hay interés si no ese silencio que estaba al principio oye ese silencio que queda en nada que no se canaliza estimulado puede significar muchas cosas pero esta lluvia de preguntas aclaraciones y tal bueno para mí es una señal de que hay interés así que por mi parte me despido aquí Marcos pues nada no me voy a repetir muy contento muy estimulado con muchas ganas de empezar el proceso y nada espero que nos veamos las caras todos pronto y nada muchos besitos y yo creo que ya acabamos por hoy muchas gracias hasta la próxima hasta pronto chao hasta luego